El rey del de la paz Alejandro González Ibai Irizarry Julieti Sánchez Leónel Brito Jorge Fernández Danilo Pacheco Cris Cardet No sé si oyen a la beba Ahí que está intentando Hablar Pero le salen unos gritos Del cara Sandor Valdés Saludos hermano Ileana Moreno Andiel Medina Rolando Ruiz Rolly Valdés Saludos Rachel Vázquez Saludos Bueno ahí vamos a hacer una directa Directa Una directa Corta Efectiva Pero creo que A pesar de que hoy ha sido un día Bien fuerte Ha habido bastante trabajo hoy Pero era importante Analizar brevemente Algunas cosas Bien curiosas Que están En la actualidad De esta semana Fran Rodríguez Dice Iba Elisa presente Así mismo Bueno ya parece que La mamá le dio lo que quería Dice Dice Hugo Que si hoy le sale la cámara Si Si te sale Carina y Almaguer Mayo Saludos Vamos a ver si armamos el Reestructuramos el club de Ecuador Con Carina y el frente Saludos de Oregón Luis Montejo Lázaro Aimele Almeida Arley Hueto Bueno ya en 200 empezamos Compartan 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 Hansel Porro Rey del de la Paz Hansel Lleva el porro ahí Incorporado Alejandro Vivero Eduardo Morel Por eso hay que esperar A que se conecten Algunas personas Eduardo estaba Llegando a la casa Y ya se conectó Rolando Yasmín Santa Victoria Valdés Que nos ve desde Chile Bueno es súper curioso He recibido mensajes De mexicanas Portorriqueñas Francesas Varias personas Que son Esposas de cubanos Y que Me escriben Cartas muy lindas Y me dicen Bueno Liz Tú siempre hablas Para los cubanos Los cubanos que te ven Pero tienes que saber Que hay personas De todas las nacionalidades Que te vemos Y que hemos aprendido A amar a Cuba A través de nuestros esposos De nuestras esposas De su familia Y nos sentimos Tan cubana como ellos Así que salúdanos A nosotros también Que te vemos siempre Y te seguimos Con mucho cariño De hecho Varias personas Están pidiendo Su incorporación Al movimiento Que no son cubanas Y mañana Tenemos una reunión Del consejo Para ver Cómo Cómo tratar De diferentes maneras Está Jurien y Soler Desde Jacksonville Vamos a estar Por allá pronto También en Kentucky Yaciel Montiel Luis Rolando Ovea Michael Bueno Bien Voy a ir comentando Más o menos Las cosas Que vamos a estar Hablando hoy Vamos a tratar De que dure Una hora La directa Yo voy a hablar Diez minuticos Y quiero darle La palabra A algunos de ustedes Que quieran Opinar sobre Los temas de hoy Quiero Primeramente Referirme Y agradecer Creo que Todos hemos Disfrutado Esta semana Inmensamente De la mejor noticia De la semana Que ha sido La liberación De Ariel Hemos estado Disfrutando Las fotos De Ariel Junto a su familia Sus palabras Que demuestran Una gran coherencia Una gran Claridad Y compromiso Con todos Sus proyectos Con sus principios Y para mí Ha sido realmente Una Algo que ha alimentado Mucho mi espíritu Creo que Indiscutiblemente Cuando estamos unidos Somos capaces De cosas Maravillosas Y una de ellas Ha sido Con el aporte De tantas personas De tantas organizaciones De diferentes partes Del mundo Ha sido precisamente La liberación De Ariel Que por supuesto También ha tenido Un componente Muy importante Su fuerza Su fuerza de voluntad Su convicción Ser consecuente Como lo ha sido Todo el tiempo Y realmente Ha traído Un éxito Que a todos Nos ha Llenado de alegría Esta semana Fue una semana Bien intensa Estuvimos por Houston Una ciudad A quien no me canso De agradecer Todo La La solidaridad El calor humano Que allí Se respira Es una ciudad Acostumbrada A recibir a personas De todas las nacionalidades Del mundo Te sientas a tomarte Una cerveza En un lugar Y estás rodeado De culturas Idiomas Vestuarios Idiosincrasia Y yo creo que Ese es el mundo Del futuro Ya está siendo El mundo del presente Pero va a ser mucho más El mundo del futuro Esa gran mezcla De ideas De creencias De culturas Siempre y cuando Todos Sepamos compartir El mismo espacio Con civismo Con respeto Y con compromiso Hacia toda la sociedad Todas las culturas Que tengan Esos principios Incorporados Creo que van a ser Aceptados En todas partes del mundo Hay cubanos Muchísimos cubanos En Houston Hay una gran cantidad Que son profesores De varias escuelas Profesores de la universidad Quiero enviarle un saludo A todos los que Me recibieron En sus casas Conversamos muchísimo Y fueron tres días En el que nuestro movimiento Y las ideas Que estamos difundiendo Se vieron muy fortalecidas Recién ayer Después de un día De vuelos De escala Llegué acá Y evidentemente Tenía Un poco de atraso En el trabajo Y en dos de ellos Y bueno He estado poniéndome Al tanto Y hoy pues No quería dejar Pasar la oportunidad De referirme A esta Manifestación De varias iglesias Cubanas Asociadas Creo que fue El consejo De iglesias De Cuba Que están diciendo Que van a organizar Una marcha Para Protestar Contra El tema Del matrimonio Gay Y de Todo el Discurso de género La igualdad de género Pero especialmente El matrimonio Gay También han estado Pronunciándose Como ustedes conocen Ha sido una posición Tradicional De la iglesia Bueno El tema del aborto Y todo eso Yo les voy a decir Lo que creo Me han escrito Varios mensajes hoy Leí un artículo Muy interesante 14 y medio También Sacó la noticia Y Les voy a decir Lo que yo creo Respecto a eso Primero No puedo dar Una posición Oficial Por parte del movimiento Porque dentro De Somos Más Hay personas A favor y en contra De cada una De esas posiciones Y yo creo Que eso es importante Somos Más Ya es en sí Una nación Una pequeña nación Que es como la nación Que soñamos nosotros Vivir En nuestra isla Una nación Diversa Plural En Somos Más Hay personas A favor En contra O neutrales En cada una De estas temáticas Pero compartimos Algo que es esencial El deseo De que cada uno De nosotros Puede expresar En libertad Aquello en lo que cree La manera En la que piensa La forma En la que ve La vida Esa es la democracia Y Coincidimos todos En eso Así que Podemos compartir Esfuerzos Por lograr Tener esa sociedad Para todos Independientemente De que luego Cada uno Puede adoptar Posiciones individuales Respecto A cualquiera De los temas Cívicos Filosóficos Legales Como le parezca Pero Coincidimos en que En esta etapa Debemos estar Todos los cubanos Unidos Los que estemos A favor o en contra Del aborto Los que estemos A favor o en contra Del matrimonio gay Los que estemos A favor o en contra Del cambio climático Creo que todos Necesitamos La misma libertad De expresión Para poder Formar parte De las decisiones Políticas De nuestra sociedad Y esa es la invitación Que desde Somos Más Le hacemos A todos los cubanos Del mundo En mi opinión Es muy interesante Que el Consejo De Iglesias de Cuba O que varias iglesias De Cuba Decidan Pronunciarse Cívicamente A través de una marcha A través de la carta Que ya hicieron Sobre lo que ellos Creen Que es mejor Para la sociedad Y quiero verlo Desde el punto De vista político Y no tanto Como les decía Adoptar una posición Al respecto Desde el punto De vista político Lo que es interesante Es que se manifiesten Y es que ejerciten Esa fuerza Que yo creo Que tienen muchas Instituciones Civiles En Cuba Y que no la usan A menudo Que no la usan Hace décadas Que sean capaces De organizarse Para protestar Por algo Lo que sea Me parece Que es una muestra De músculo político Es una muestra De unidad Entre las personas Que tienen Determinada creencia Determinada visión De la vida Yo creo Que es una muestra También de madurez Política De determinado Grupo social O grupo religioso Y yo creo Que independientemente De para qué sea El hecho De que muchos Cubanos Se organicen Para defender Para hacer Explícita Exposición De sus ideas Me parece Que es positivo En una sociedad Como la cubana Donde Las únicas Manifestaciones Que estamos viendo Hace 60 años Es el primero De mayo O el 26 de julio O las marchas Del pueblo combatiente O todos Esos gastos Enormes Innecesarios Que hacía Fidel Después Raúl Simplemente Para jugar Con el pueblo A su antojo Que alguien Por primera vez Decida Al menos Masivamente A lo mejor En todo el país Hacer algún Acto público Para reclamar O para Mostrar Su apoyo O su desagrado Con algo A mí me parece Que él lo hable Y aparte Ahora lo que tiene que haber Es una vida política Que empiece Ojalá Ojalá empiece por ahí Uno a veces cree Que tiene en la mano Los resortes Que mueven una sociedad La libertad de expresión La libertad de prensa La libertad de asociación Pero a lo mejor Esos no son Precisamente Los resortes Que van a impulsar En una primera instancia A que toda la sociedad Empiece a participar Políticamente A lo mejor Nos sorprende Un tema Que ni siquiera Lo estamos viendo Claramente Y ese tema Es capaz De movilizar A muchos cubanos Y de que al menos Sientan Ese gran placer De Libremente Expresarse De alguna forma Así que Bienvenida La La manifestación Probablemente La semana próxima A que se manifiesten Todas esas iglesias A favor O sea En contra Del matrimonio Homosexual Entonces se organice Una marcha De parte De todos Los homosexuales De Cuba Para hacer ver Otra posición Y yo creo que Sería muy interesante Empezar a ver Una vida Política Activamente En cualquier sentido Siempre que sea La defensa Legítima Y pacífica De Las ideas De cualquier grupo Social cubano Que sabemos Que en Cuba Aunque nos han hecho Creer que todos Somos iguales Que todos Pensamos iguales Que todos Tenemos la misma Visión De país Es obvio Es claro Que las diferencias No han salido a la luz Porque no hay una democracia Que la sustente Que la legalice Y la permita Pero Los cubanos Tenemos las mismas Diferencias Que bueno Que seamos Tan distintos Como lo puede ser Cualquier sociedad Del mundo Y eso va a ir Aflorando Poco a poco Y a mi me parece Positivo Sin embargo Hay algo Que si quisiera Transmitirle Al Consejo De Iglesias De Cuba A todas las Iglesias De Cuba Y Tiene que ver Con Lo siguiente No hay dudas De que Este movimiento Ante matrimonio Gay Acalado Y están Preocupados Por todo Lo que En el mundo Está pasando Con el feminismo Con El asunto De género Y Van a tomar Cartas En el asunto Bueno Muy bien Pero esto Tiene que ver Esto tiene que ver Con los derechos Por ejemplo Lo del Lo del aborto Con los derechos De algo Que está Todavía en discusión Si un Embrión Fecundado Es una vida O es un Tejido De la madre En fin Todo esto Tiene que ver Con los derechos De esa persona Que va a ser O no Un futuro Ciudadano Ahora ¿Qué tal Si pensamos En los derechos De los ciudadanos Que ya estamos Aquí Que hoy Son niños Adolescentes Jóvenes Ancianos Adultos Trabajadores Ciudadanos Y a mí Me parece Importante Que Despierte Por algún lugar La sociedad Cubana Pero sería Bueno Saber Qué preocupación Tienen Todas estas Instituciones Sobre los derechos De todos nosotros Sobre los derechos Ya no De los homosexuales A tener un matrimonio Ya no Digamos De los embriones Fecundados De niños De nacer Que me parece Una discusión Muy válida Y muy interesante Pero La discusión Sobre los derechos Nuestros Para cuándo La discusión Sobre los derechos De cada pastor De las iglesias De cada Cristiano Que asiste a la iglesia Que no deja de ser Un ser social No deja de ser Un trabajador No deja de ser Un ciudadano Esa discusión Cuando la Vamos a empezar A tener Repito Me alegra Que empiece A moverse La sociedad cubana Por algún lado Pero La próxima discusión Que yo creo Que es importante Es La que tiene que ver Con los derechos De todos los cubanos Cada una de esas personas Que está Sumamente Preocupada Porque las personas Los gays Tengan Digamos La La posibilidad De De establecer La legalidad De su pareja Y demás Yo sé que algunos Están preocupados Están preocupados También por los derechos Civiles Políticos En fin Pero no sé Si es la mayoría Yo creo que es un tema Que debería tratarse También en todos los cultos En todas las iglesias El derecho De los cubanos Es expresarnos A elegir A nuestros gobernantes A pensar y hablar Sin hipocresía El derecho De los cubanos A la libre empresa El derecho El derecho De los cubanos A acceder A toda la información A acceder A internet A que nuestros hijos Puedan formarse En un ambiente Competitivo De acuerdo Al Al nivel Medio De todo occidente En el mundo Que tiene que ver Con el uso Masivo De internet De las nuevas Maneras de comunicarse De las nuevas Tecnologías O sea El derecho A la libertad Que tanto Necesitamos Todos Creo que también Puede ser Algo Muy válido Que nos convoque A los cubanos A unirnos A presionar A organizar Todo tipo De actos cívicos Entonces bueno Eso Eso me parece Que lo vamos a ver Tal vez Tal vez será El próximo capítulo Después de la protesta Porque los Gays No tengan Aprobado Su matrimonio En Cuba Así que bueno Quiero Darle la palabra A algunas personas Que están aquí Opinando A ver que creen De toda esta Esta información Que están matizando Las noticias De la semana Si alguien Quiere Dar su opinión Al respecto Por favor Ponga Llámame Vamos a llamar A Hugo Carder Hola ¿Cómo está todo por allá? Saludos ¿Se escucha bien? Sí Se escucha bien Que hola Chamanco Que hola ¿Cómo está todo por allá? Voy con la parte aburrida No 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 te anuncien así Que si no Coño No Mira Yo quisiera En realidad Yo te voy a decir Las cosas Y si tú quieres Después Cuega Para tener tiempo Porque en realidad A mí me interesa Más escuchar Que Pero te voy a decir La inquietud Yo tengo dos puntos Aquí De lo que te voy a hablar Ahora Que son Tolerancia y crítica Es lo primero Que te voy a hablar Y lo segundo Es carta de la organización Pero eso te lo voy a explicar Más detalle Cuando hablo Y en tolerancia y crítica Voy a introducir Lo que tú estás Introduciendo Del derecho ¿Ya? Yo soy un miembro De Somos Más No muy activo Porque yo Yo soy de la Tú sabes que tú tienes Dos opciones Cuando tú te Ponen el movimiento Estoy tratando De organizarme Para ver si me vuelvo Más activo Pero bueno Aunque no he podido Ser activo En los dos últimos años Que creo que ya tengo ahí Me considero El movimiento Y porque Me gustan sus ideas Y eso Pero sin embargo Fíjate Yo No concuerdo Del todo En completo Con la idea Que tú estás proponiendo Pero te voy a decir Ahora Te voy a decir En ese segundo punto Es un solo detalle Es un solo detalle Te voy a decir Primero voy a hablar De la tolerancia Y la crítica Uno de los grandes problemas Que tenemos los cubanos Es que no toleramos Y somos Hipercríticos No somos críticos Somos Hipercríticos Nos enseñaron Muy bien A ser críticos Y autocríticos Pero con esa muela Y yo Desde que llegué A Estados Unidos Me he dado cuenta Es el único país Que yo conozco Fuera de Cuba Yo vine directo Para acá Yo no tengo experiencia De otro país Pero me he dado cuenta Que la crítica El ejercicio De la crítica No es tan bueno Eso no es un ejercicio Vaya Es preferible Que tú te acostumbres A dar soluciones Y no hacer tan Hipercríticos Hay gente No todo el que te trolea No todo el que te dice cosas Es de la seguridad del Estado Algunos supongo que sí Pero otros no Pero tienen eso grabado En el interior Ese ejercicio De la crítica Que todos lo quieren resolver Criticando al otro Y realmente Yo me he dado cuenta Aquí Trabajando En mi centro de trabajo Lo que sea Que eso no funciona tan bien Cuando tú estás En esa actitud defensiva Cuando tú estás En esa actitud de crítica Las otras personas Generalmente terminan No escuchando Y lo otro que tenemos Los cubanos es Que no soportamos Lo diferente Cualquier persona Que venga Vestido de otro color A una fiesta A nosotros Lo que le caemos arriba Es candela ¿Entiendes? Cualquier detallito Que una persona Si yo vengo Y digo mi opinión Y es un poquito Contraria a la tuya Ya tú eres Lo más malo Que yo he visto En el planeta ¿Entiendes? Y con eso Yo quería hablar De la tolerancia Porque los cubanos No tenemos tolerancia Nosotros deberíamos ser Un poco tolerantes Y saber que La demás gente Tienen opiniones Que la demás gente Tienen también ideas Que pueden ser buenas Lo que tú digas No tiene por qué ser Lo que es ¿Entiendes? Entonces Yo voy a cerrar ahí Tú si quieres abordar Sobre la tolerancia Y la crítica Pero eso es nada más El punto Lo que quería decir Entonces el otro punto Que es el detallito En lo que no estoy De acuerdo Pero no me malinterprete No estar de acuerdo Quiere decir que No quiere decir Que no lo vaya a apoyar Porque yo te voy a ser sincero En estos momentos Como posición política Y como idea Lo mejor que yo he visto Es lo que tú estás proponiendo Y también me gusta Lo de Decide usted ¿Cómo se llama? De Giovanni Sancio ¿No? Cuba decide Rosa María Cuba decide Ajá Y también me gusta Ajá De Rosa María Perdón Entonces también me gusta Decide usted Son dos buenas ideas Que además no tienen que estar Una parte de la otra ¿Por qué? Son dos iniciativas Que se pueden llevar Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque he oído gente Que dice No, que lo más original Y lo único que de verdad Sirve es Cuba decide No, tú puedes llevar Las dos cosas Pero bueno Eso es para cada cual Entonces Cuando tú viniste A Westpambi Yo me acuerdo Que yo te dije Lo de Carta de la organización Y empezamos hablando De lo que era Una constitución Y eso Pero Bueno No sé si fue La mala interpretación O que yo todavía Tengo esa duda Porque tú me dijiste No, pero es que No queremos crear Un gobierno En el extranjero Y no era eso A lo que yo me refería Exactamente Nosotros los cubanos No entendemos muy bien Lo que es democracia ¿Ya? Pero uno de los De los ejercicios Primero que se hace En democracia No es elegir Representación Es elegir Es crear O redactar Un documento En el cual Se define Cuáles son Los deberes Y derechos De los integrantes De esa sociedad O organización Y cuáles son Los deberes Y derechos De los que van A dirigir O representar A esos integrantes ¿Ya? Entonces Por ejemplo Tú dices una cosa Interesante No, el presidente No, el presidente Va a renovarse Cada cuatro años Y como se dice El presidente Se dice O el grupo De representantes ¿No? Pero eso tú lo dices De palabra Eso no está escrito En un papel ¿Ya? Entonces Básicamente Mi proposición Es que como Un primer ejercicio Las elecciones Se hicieran Por un programa Y no por Personas ¿Ya? Y entonces En ese programa Se definiría Cómo se harían Elecciones Entonces Por los representantes Pero además En ese programa También diría Por ejemplo Cuáles son los deberes Y derechos De esos representantes Qué es lo que tienen que hacer Qué se hace Con el presupuesto Qué se hace Cuál es Cuál es la misión Cómo se ayuda A los integrantes De esa gran nación De cubanos libres Que se quiere crear O no nación Sociedad O organización Como quiera llamarlo Entonces Claro Yo no te estoy diciendo Que tiene que ser así Yo no me estoy diciendo Una idea Pero en un ejercicio Que cumpliría Dos objetivos Matar dos pájaros De un tiro Básicamente Que es Son las elecciones Que quizá uno Quiera hacer Pero además Le dice a los cubanos Que lo más importante En una sociedad No son las personas Sino las instituciones Y las leyes ¿Me entiendes? Porque la gente Siempre le gusta Enamorarse De las personas Pero Tú sabes Que yo tengo Siempre mi Mi duda Porque Las instituciones No son otra cosa Que personas Claro Pero yo lo que me refiero Es que la institución Tiene una carta Donde dice ¿Qué se hace? Pero fíjate En todos los lugares En México Todo está escrito Perfectamente Sin embargo No funciona Porque la persona Que a mi juicio Lo que es lo primero La persona Está jodida En muchos lugares Y entonces Por muy lindo Que esté escrito Pues se corrompe Hay de todo eso Entonces En Suiza Si tú borras las leyes Y dejan Nada más Que las personas Suiza Sigue funcionando bien Entonces A mi juicio Posiblemente Por muchos años Porque la gente Tiene ya la cultura Arraigada Del buen comportamiento Pero fíjate Si tú creas Una organización Y pones aún Perdona que me interrumpa Porque quiero terminar rápido Para que tú entonces Aboyes más Después Entiendes Para que no se alargue Entonces Si tú Si tú creas Una institución Y no le pones Unas reglas Que van a estar Bien descritas Y viene una persona Y coge los fondos De la institución Y lo gasta en algo Que no debería Tú no tienes un lugar Para revisar Y decir Ah mira Tú te corrompiste Porque no existe Porque no hay No hay legitimidad Entonces Sin embargo Sí Hay miles de países Que tienen instituciones Y hay corrupción Claro que la hay Pero hay un papel Que dice Que ese tipo Es corrupto Ah puede ser Que no se haya investigado Pero cuando se investiga Por eso que En países como Estados Unidos Hay tanta gente Que cae preso Y lo investigan Y hoy están Hasta el presidente De este país Está en investigación Y es porque Porque hay reglas Que todo el mundo sigue Pero yo creo Que no hay contradicción En llevar las dos cosas No claro que no Claro que no Todo debe estar Bien escrito en el papel Y también debemos tratar De lograr El mejor grado De compromiso De cultura De formación De cada persona Porque a fin de cuentas Yo creo que ahí está El punto de partida Y el objetivo último De cada cosa Es la persona Cuando tú logras Que cada persona Conscientemente Ese es un tema Que vamos a tratar En alguna directa Mira Los cubanos A mi juicio Hemos permitido Un poco Sobre todo Desde la familia Que el sistema En el que hemos vivido Nos transforme Año tras año Més tras mes En peores personas En peores personas Y a veces Lo justificamos Porque vivimos Bajo ese sistema Te lo explico Muy fácil Tú llegas A una ciudad Cubana Y ves como La gente Echa la basura En cualquier lado O como Maltrata Cualquier cosa La propiedad Social de cualquier cosa Y es como Que a fin de cuentas Vivimos en un sistema Que está mal Así que Está bien Hacer mal Y yo creo Que eso Es algo Que va el deterioro De nosotros mismos Porque después Vamos a cualquier País del mundo Y podemos ser La nota discordante En cualquier lado Porque a veces La falta de educación La falta de civismo La falta de seriedad En algunas cosas Se convierte En una marca Y yo creo Que en la vida En general Hay un por ciento De cosas Que corresponden Al Estado Al gobierno A la política Y en Cuba Hay un ruido En Cuba Es obvio Que hay que transformarlas Aquí Otro cincuenta por ciento Que corresponde A la persona Tal vez más Del cincuenta por ciento Que tiene que ver Con Los hábitos Los valores La cultura Que tú puedas tener En cualquier sistema político Y yo creo Que eso es importante Nosotros En cada cuestión Tener en cuenta eso Que a fin de cuentas Las mejores leyes Con personas Que no las cumplan Pues no No funciona Tenemos que tener Buenas leyes Buen sistema Buen programa Pero sobre todo Tenemos que formarnos Bien Como personas Y hacer las cosas bien Nos vean O no nos vean Y si compramos Dos cajas de cigarros No reportar en la tienda Al final En el pago Usted mismo ese Que cogiste una sola O si cogiste dos pollos No diga que cogiste uno Tal vez Sacrifíquete un poco más Si necesitas Más dinero O lo que sea Pero si dejamos Que el sistema Nos corrompa A nosotros Después ¿Cómo vamos A restaurar La sociedad Si todos Estamos corrompidos Esa es Una preocupación Importante Que tiene mucha gente Y que a veces Me pregunta Bueno Pero con quien Vamos a construir Si todo el mundo Esto Todo el mundo Aquello Entonces por eso Cuando se trata De los líderes Siempre propongo Lo mismo Hay quien nos dice Oye hay que seguir Ideas y no personas Pero es que las ideas Solamente habitan Y solamente viven Y solamente se ponen En práctica A través de las personas Así que Bueno Aunque ideas O ideologías Y leyes No son la misma cosa De hecho Las leyes Son más bien Un pacto social Y las ideas Él o cualquiera Puede crear ideas Pero no cualquiera Puede hacer un pacto social En que toda la sociedad Esté de acuerdo Y pueda votar O elegir por ella Bueno Pero bueno Pero bueno Ya tienes el punto ahí Y entonces Sobre lo que dijiste De los derechos Que ya Lo que te voy a dejar Es la pregunta Sí Te iba a decir Existen muchas organizaciones Históricamente En ese sentido La iglesia Es una más Existe la masonería Existe la gente Que creen en algo ¿Entiendes? Existe hasta gente Que se han suicidado En masa Por creer en algo ¿No? Pero todas las ideologías Y todas Y todo ese tipo De organizaciones Están aparte De lo que conforma Una sociedad O sea Integran la sociedad Pero no entran No entran En el pacto social Del que yo estaba hablando ¿No? De hecho Por ejemplo La iglesia En los países Demócratas Y la iglesia No rige No tiene que ver Con las leyes Eso no implica Que la gente No se pueda manifestar ¿No? Pero mi pregunta Entonces viene A algo básico ¿Quién tiene derecho A decirle a otra persona Lo que tiene que hacer? Y ahí ya te la dejo Y gracias por Por la oportunidad Y felicidad hermano Por lo que estamos haciendo Bueno, no, no Felicidades a ti Por ser parte también Del proyecto Y por ser una persona Inteligente Que trata también De aportar soluciones Que es lo que más Lo que más necesitamos Pero bueno Me gustaría profundizar En esta pregunta Que tú haces al final Si me puedes Clarificar un poco más Como tú dices ¿Quién tiene derecho A decirle a una persona Lo que tiene que hacer? Porque bueno Pueden ser muchos contextos Por ejemplo Un padre tal vez Tiene derecho A decírselo A un niño menor de edad ¿A qué te estás refiriendo Exactamente? Yo me refiero Precisamente a los derechos Sí, claro que un padre Tiene derecho a decirle Claro que una persona No puede matar a otra ¿Entiendes? Pero yo me refiero Con respecto a las decisiones Que son personales ¿Entiendes? Pero te refieres Como mismo Estamos hablando De la homosexualidad Bueno Con esta convocatoria Que están haciendo Varias iglesias de Cuba Para manifestarse En contra Exactamente ¿Te refieres a eso? Exactamente O sea ¿Quién tiene derecho A decirle a una persona La preferencia No solo sexual? Porque tú puedes unir a eso Por ejemplo El aborto O cosas que son Decisiones personales De las que yo entiendo Que haya gente Que tienen Pensamiento conservador Otra gente Tienen pensamientos Más liberales ¿Entiendes? Pero al final Pero al final Se resume A que Lo que tú Le prohíbes a la gente Que es un derecho Tú se lo prohíbes Al final la gente Lo va a terminar haciendo Lo que lo va a hacer Por detrás Y entonces La situación Siempre termina empeorando ¿Entiendes? Eso está interesante Lo que acabas de decir Que al final La gente siempre Lo va a terminar Haciendo por detrás No en el contexto De lo que Pero Entiendo Entiendo Lo que Entiendo Lo que tú quieres decir Mira Para mí Si bien Lo único Que debe Poner límites A los derechos De una persona Es precisamente El pacto social Del que tú Hablado Y que El pacto social Tiene que ver Con el derecho De todos Que es lo que Todos vamos a cumplir Para que todos Podamos ser felices Para que todos Podamos trabajar Para que todos Nos podamos expresar Pero yo creo Que cuando Las iglesias Están Y sabes Mi posición personal Realmente es distinta Pero tengo Colegas Incluso En el propio consejo De nuestro movimiento Está Carlos Raúl Macías Que es un pastor Evangélico Hemos tenido Noches enteras De largos debates Conversaciones Sobre el tema Del matrimonio Gay Ellos tienen Una visión Bíblica O una visión Distinta Pero a mi juicio Cuando la iglesia O cuando Cuando los colectivos LGBT Se manifiestan Tal vez la intención No es decirle A los demás Lo que tienen que hacer Sino Desde el punto De vista De ellos Influir En el pacto Social De manera Que Más personas Se convenzan De la visión Que ellos Tienen De la vida Acuérdate Que en la iglesia Mucha gente En mi iglesia Cree Que los homosexuales Son homosexuales Porque están equivocados Porque eligieron serlo Porque No están bien informados Y esa conducta No le gusta A Dios Yo Yo no podría decir Ahora mismo Que unos u otros Estén equivocados Creo que eso No lo puede decir nadie Creo que Lo más que puede hacer Es Impulsar O apoyar Aquellas iniciativas Que tu corazón Te dicten Que son las correctas A lo mejor No lo son Pero Lo que me parece Interesante Es que Algún grupo De la sociedad cubana Se hagan sentir Empieza a decir Lo que cree Porque al final Si tu estás en contra Vas a estar en contra Te expreses o no Si tu estás a favor Vas a estar a favor Te expreses o no Entonces Que es mejor Que empezar de verdad A dibujar el mapa Político nacional Y saber Cuanta gente está a favor Cuanta gente está en contra Que fuerza tienen En cada uno de los temas Y que eso empieza A formar parte Del debate Política nacional En la radio En la televisión En Facebook En los live En todos lados O sea Es la parte Estoy tratando de buscarle La parte Positiva Al asunto Y yo creo Que la parte Positiva Es que ensayen La capacidad De organizarse Que se pronuncien Conjuntamente Porque Tengo la esperanza De que Este no será El único tema Que convoque A los cubanos Que convoque A las iglesias Que convoque A los creyentes Porque como decía Antes Yo creo que Los derechos Van más allá Al derecho De De ser homosexual O ser heterosexual O ser bisexual O poder establecer Una unión legal Que tantos efectos Tiene Para la sociedad Y para la familia Y para Para la persona Individual Yo creo que hay De la declaración Universal De los derechos Humanos Hay unos cuantos De primera generación Que tienen que ver Con las cosas Esenciales Como puede ser La propia libertad De expresión Que vale la pena Que las iglesias Y que las escuelas Que las universidades Pues se unan Para Para reclamarlos Entonces por eso Es que como fenómeno Político Me parece Interesante Aunque siempre Hay excesos Tú dices Bueno ¿Quién tiene derecho A decirle a otro Lo que tiene que hacer? A mi juicio Individualmente Nadie Individualmente Nadie Y individualmente Nadie Como tú dices Por ejemplo Yo Por eso es que El pacto social Es tan importante Porque en el pacto El pacto social Te limita a ti Pero no hay nadie Diciéndote lo que Tú tienes que hacer No sé si tú me entiendes Claro No es que viene un grupo Que no tiene nada que ver Con el gobierno Que no es un poder judicial Que no es ningún juez A decirte Oye Que esto lo estás haciendo mal Esto lo estás haciendo bien No La única persona Que tiene derecho A decirle a otra gente En una sociedad Lo que tiene que hacer Son los que velan Por las instituciones Fuera de eso Yo no tengo por qué Decirte a ti Lo que tú tienes que hacer Con tu vida Entiendo Eso no significa Que la gente No tenga derecho A manifestarse Y a decir lo que piensan Tú puedes hacer Todas las manifestaciones Que tú quieras Pero hasta que los jueces Las instituciones De un país El Congreso No se pongan de acuerdo En realidad No se va a poder determinar Lo que se va La decisión Que se va a tomar Claro No hay Por eso es válido La influencia Y quiero Bueno Te doy un millón de gracias Creo que es Un buen punto Y te espero En la próxima directa Ya sabes que siempre Tienes las puertas abiertas No hay problema No hay problema Le quiero enviar un saludo A Antonio Díaz Me dice Eliezer Estamos reunidos La gente del auto También está por ahí Vi que estaba William de Alamar Vi que estaba Alguien de Jovellano También Así que Un abrazo bien fuerte Un saludo A todas las personas Que nos ven desde Cuba Y por favor Descarguenla directa Compártanla Estamos tratando De crear espacios Democráticos Plurales Y también respetuosos Por supuesto De cubanos Que podamos compartir Nuestras ideas Nuestros criterios Sobre cualquier tema Y bueno Hoy nos convoca Este tema Partiendo de él Analizar otras Otras cuestiones A ver a quien voy a llamar Vamos a llamar A Fred Fred Tienes que cerrar El perfil En la computadora Que no está Que está abierto Y no te ponen La camarita Omar Antonio Díaz Saludos hermano Decía Desde Miris Te estás esperando En Miris No estamos cuadrando ya Si no lo conoces Agrega por ahí A Rolmán Vergara Todas las personas De Niviers Agreguen a Rolmán Vergara Que es el que está Organizando Nuestro encuentro En Niviers Bastante cuadrado Hola Que bola Chamaco Oye me tienes aquí De madrugada Despierto Como debe ser Te voy a dar Una pela Primero Primero lo importante Elisa Como está Elisa está No la oí La oí llorando La oí llorando Es que no es llorando Fíjate Eso es lo interesante Hace un chillido así Pero muerta la risa Es como probando La fuerza De los pulmones Entrenando Entrenando los pulmones Vale Primero decirte Que además Tienes prueba documental No solo de que soy miembro De que soy Parte del Bueno no sé si soy Parte del movimiento De tu presentación En el arañazo Me quedó claro Que ustedes deciden Ustedes se reservan El derecho a admisión En el movimiento Yo hice el proceso Yo le envié Los documentos a Johanna Yo estoy suscrito ya Para que mi pago Salga por Paypal Pero no tengo Un correo oficial De Johanna Diciéndome Que soy miembro del documento Del movimiento Es así La primera cuestión Del día Es una queja Sobre Johanna Que la voy a anotar aquí Porque No chico No Johanna está viendo la directa Ya he escuchado Tranquilo No pero que bueno Que bueno que Que no lo digas Porque si debes tener Un correo oficial Donde te dice Tus deberes Tus derechos Y que eres miembro Oficialmente del movimiento Yo creo haberte visto En la base de datos Estoy bastante seguro De que si eres miembro Pero Pídele Pídele el correo Johanna Porque esa Es una constancia importante Perfecto Eso es fundamental Y ahora Aunque tú no lo creas Yo estoy viendo la directa Desde que empecé Voy para ti Mira Yo estoy de acuerdo Con que Cualquier institución Y especialmente En Cuba Se manifieste ¿Por qué? Porque no tenemos No tenemos Cultura De ver Por ejemplo Lo que vi yo Aquí en Alemania El mismo día Que se hicieron las elecciones Salió por una misma calle De un lado La gente Del partido Que mejores resultados Había tenido Que fue Alternativa por Alemania Que es Lo más a la derecha Que te puedas imaginar Está a la derecha Y por otro lado Salió Dilinque Dilinque es de la izquierda Que son Marxistas Leninistas Y celebran el 26 de julio No te pierdas Esa parte Lo del 26 de julio No es jodera Puedo mandarte fotos Además El 26 de julio pasado Tuvimos aquí La honrosa presencia De Randy Alonso Haciendo turismo Por Berlín Una cosa interesante Pero nuestra sociedad No tiene entrenamiento Para eso Nuestra sociedad Se cree Que para manifestarte Primero tiene que ser Que te manden A manifestarte No hay La cultura De decir Hola Me quiero manifestar Soy yo Juan Pérez Quiero decir Lo que pienso Y En sentido general Eso es positivo Ahora bien Me preocupa El Me preocupa Cómo quieren Alguien Como Primero Es el segundo Guantaramero Que llamas hoy Huguito también Es de Guantánamo Y Me preocupa mucho Que Que haya Alguien Queriendo Limitar derechos ¿Por qué razón? Porque que exista El matrimonio homosexual Al margen De la gente Que habla De la Ideología De género Piensa Que quieren Volver Homosexual A todos Los demás Para nada Si usted No es homosexual Y no se quiere Casar Hermano No se case Yo no No puede Lo va a hacer Clandestinamente Pagándole Con quién Con los distintos Poderes Con el jurídico Con el no se que Terminé Dime Que opinas De todo lo que estoy diciendo Chicos Tú sabes Que estoy Estoy en el Bando tuyo A mí me parece Que En cada sociedad Todos los seres humanos Que integran la sociedad Deben tener El mayor grado De libertad Posible Y Esa libertad Conlleva Obligatoriamente Una responsabilidad Y Creo que La mejor sociedad Del mundo Es aquella sociedad Donde cada Ser humano Puede actuar bien Sin supervisión O sea Ese es mi Ideal de sociedad Una sociedad Donde las personas Hagan El mayor bien Posible Todo el tiempo Posible Y sin supervisión Perfecto Ese es mi ideal Ahora Eso Lleva Un sistema educativo De altísima calidad Y conciencia Eso lleva Unas normas De respeto Y de civismo De alta categoría Eso lleva Un sistema político Y social Que dé el ejemplo De cómo queremos Que se comporte Cada ciudadano Si el presidente Los ministros Los jefes de partido Los parlamentarios Ejercen El respeto La tolerancia El amor Por los distintos Creo que los ciudadanos Finalmente Van a terminar Captando ese ejemplo Fue algo que me enseñó Siempre mi padre La mejor manera De educar Es el ejemplo Tú puedes decir Lo que tú quieras Si al final No se No se practica Pues no funciona Y yo creo que La política Es el referente Que deben usar Las sociedades Para Para guiarse No No como está sucediendo Ahora en buena parte Del mundo Donde el político Se ve Casi como La peor persona Del país Entonces Eso me duele Mucho Porque Yo si creo Digamos En la En la meritocracia En que estemos Estemos liderados Por los mejores Posibles Y por las personas Que se sacrifican Y aprenden Y estudian Y saben Y trabajan Por el bien común No por el que más dinero Tenga O Por el que hable Más alto O Por el que por la fuerza Intente imponer Sus criterios Eso es la manera En la que yo lo veo Y estoy de acuerdo Contigo En el tema Que lo que necesitamos En nuestro país Sobre todo Es más derechos Porque por lo menos Los derechos Que están estipulados En el mundo entero Pues nosotros Lo podamos ejercer también Y por ejemplo Me llama la atención Que Hay varias iglesias Que están en el Consejo de Iglesias de Cuba Y se están uniendo Para hacer esta Manifestación En contra del matrimonio gay Pero Hay Otras iglesias A las que al mismo tiempo Le están cerrando templos ¿Sí? ¿Cuáles? Prohibidas En las tunas En las tunas Derivaron varios templos De Iglesias Que No quieren entrar Por el Por el aro Por el camino Que impuesto Caridad Diego Que lleva décadas Desde el partido comunista Dirigiendo Lo que pasa en las iglesias Un pastor de una iglesia No se puede comprar Una iglesia No puede adquirir un vehículo Una iglesia No puede hacer un acto público Una iglesia No puede tener Incluso Invitado Una delegación De otro país Si eso no pasa En general Por la autorización De Caridad Diego Que es del partido comunista Entonces yo creo que Por eso los exhorto A que ese ensayo De Digamos De De manifestación De De dolor Por determinadas cosas Creo que hay que practicarlo también Con cosas que están afectando El día a día De todos los cristianos De Cuba Y de los no cristianos Y de los cristianos Que no han sido No han tenido la bendición Del partido comunista Para poder ejercer Su libertad de culto Es decir Que el PCC Se está Arrogando El derecho a veto En función De cada una De algún De algún que otra Visión religiosa Es de eso Lo que estamos hablando Bueno es que El problema está en que Para ser del consejo De iglesias de Cuba Tú tienes que comprometerte Casi con un reglamento Que te impone El partido comunista No sé si estabas al tanto Que el grupo de personas Más intolerantes Del país Que representaron De la manera Más bochornosa A Cuba En las dos cumbres Pasadas de las Américas Estaba un reverendo Que es el jefe Del consejo de iglesias De Cuba Perdona Señor reverendo Que a la primera cumbre A la de Panamá Fue el padre Y creo que fue el hijo También Y ese señor Creo que fue el padre Dijo A la CNN Que él Él Y todos los cristianos Honorables de Cuba Jamás Iban a perdonar Jamás Iban a perdonar Bueno Lo que le habían hecho a Cuba Y una serie de cosas ¿No? Cuando El perdón El perdón Primera de Juan 14 4 Porque Dios Dios nos ama Pues Dios es amor Bueno pues Me parece Que este reverendo No se había leído Esa parte No, no, no Se la saltó Se la saltó Todos los mensajes Que dio Eran mensajes de odio Y eran mensajes De intolerancia Primera carta de Juan 14 4 Que se lea eso nomás Yo sé que la Biblia Un tocho muy gordo 66 libros Una pire página Duele la cabeza Y demás Un versículo Uno No tienes que leer La Biblia entera Primera de Juan 14 4 Listo Con eso me alcanza Bueno Padre amado Lo que hay que hacer Mira Lo otro Ya esto es cortico En cuanto se acabe la directa Bueno ya será mañana para mí Te voy a mandar el reporte Porque ya lo termino De El Sentimental Analyze De esta directa Y de todas las anteriores Ya tengo El sistema de reporte listo Y te lo voy a mandar Tú no entendías Para qué servía Ahora que lo hubieras terminado Lo vas a entender Me parece muy útil Con tu segundo correo Lo entendí perfectamente Y la verdad Que tengo Tengo gran curiosidad Por ver La inteligencia artificial Que tiene Implementado Este Este servicio Que me cuentas Que Lo que me va a servir muchísimo Es para conocer mejor El público Que ve las directas Sus intereses Sus Sus opiniones Y tratar siempre De hacer un mejor trabajo Cada día Así que Cualquier estudio Al respecto Me parece genial Dale papá Cuidarse por ahí Gracias hermanito Dale Chao Bueno Otra persona A lo mejor Tenemos algún Cristiano De este consejo De este consejo De iglesia De cuba Que yo la verdad El poco roce Que he tenido Con los directivos De este consejo De iglesia Me ha dejado Ha dejado mucho Que desear La verdad Por ahí Por ahí estaba Fred Que creo Que quería Hablar No sé Si está Ahora También Fred Escribe Por ahí Para llamarte Entonces Aquí está Eliezer ¿Cómo estás Hermano mío? ¿Estás perdido? ¿Cómo estás maestro? Sí Esta semana Hemos estado Moviéndonos Desde lunes O martes Y llegamos ayer Por la tarde Estamos haciendo El evangelio De la libertad En cada lugar Donde nos es posible Tú sabes Que los otros días Estabas pensando Que tú estabas manejando Para Houston A favor Del Del cambio horario Que saliste de día Llegaste de día Me imagino Que cuando diste Cuando diste El encuentro Ese a las 7 de la noche Tenías el horario Cambiado ¿No? Hay alguna hora De diferencia Sí, sí Pero ¿Cómo traes? Llegué el día antes Porque ahora Lo que estamos haciendo Es no movernos El mismo día Porque entonces Llega uno muy cansado Nos vamos el día antes Nos quedamos en casa De algún miembro nuestro Allí Y no Ese día estaba Estaba fresco Estaba todo bien Por eso Por eso duró Como 8 horas El encuentro Las 4 Yo sé Y luego las 4 horas Extraoficiales Que son las mejores Sí, sí Cómo no Oye Hablando del Tema de hoy Está interesante Eliezer Porque El problema Es Mira Yo siempre he dicho Que este país Tiene millones de problemas Y cuando tú me preguntas Depende de cómo tú me cojas Yo te digo Que es una basura Pero a mí me encanta A mí me encanta Este país Eliezer Por una sola cosa Y una sola cosa Nada más Y se llama Enmienda número uno De la constitución La gente piensa Que la enmienda número uno De la constitución Americana Habla nada más Que de la libre expresión Y que yo puedo Cagarme en la madre Del presidente Y no pasa nada Y todas esas cuestiones Y es un error La enmienda número uno De la constitución americana Es el mejor reflejo O el concepto Más amplio Que existe Sobre libertad Y autodeterminación La enmienda número uno De la constitución americana Para mí A mí me encantaría Que fuera la enmienda Número uno De la constitución cubana También Oíste Porque el problema Es que cuando hablamos Cuando hablamos de libertades Hablamos de libertades Individuales Hablamos de De que Libertad de expresión Pero entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas De tu libertad de expresión Vas en contra De la libertad De la otra persona Y entonces La libertad política Que es la En definitiva La que más discusión trae La de poder Pertenecer Y expresar La idea que usted Quiera Desde el punto de vista político Casi siempre Ahí nadie se pone de acuerdo Pero entonces Cuando aplicamos El concepto De libertad De verdad Como es Y la autodeterminación Nos lleva A que yo soy tan libre Y tengo tanto derecho Como tú De expresarme De la forma que yo quiera O de pertenecer Al partido político Que yo quiera Y entonces Una sociedad Que se base Sobre ese principio Es una sociedad Que no puede fracasar Amigo mío No puede fracasar Porque uno de los errores Que tuvo el Fidel Castro Con el comunismo Fue que Convirtió Pretendiendo que todo el mundo Pensara como ellos Que es la libertad política La que manda El que manda Aquí soy yo Que soy el que quiero Que tú pienses como yo Convirtió Mínimo a la mitad De la población cubana En disidente pasivo A la mitad Porque no todo el mundo Piensa igual Aunque nadie se tire Para la calle Y nadie proteste Nadie piensa igual Me gustaría saber Tu criterio Por citar un ejemplo Porque lo que voy a decir No tiene que ver Con si tienen O no tienen razón Sino como fenómeno político Lo que está pasando Por ejemplo Con el feminismo Que va desde Lo más extremo Y radical El otro día Veí un cartel Que decía No quiero que cambien Quiero que se mueran Respecto a los hombres ¿No? Eso es Un extremo Pero que No es mayoría No es el verdadero sentido Histórico De las luchas feministas Ni mucho menos Ok Pero A lo que yo me refiero Es a lo siguiente Como un grupo Que es minoría Un grupo pequeño Pero bien organizado Bien pasionales Bien activos En todos lados Son capaces De Preocupar Al mundo O transformar el mundo O cambiar el mundo O por lo menos Tener una presencia Tremenda ¿Y qué podemos sacar Nosotros Los que estamos abogando Por la democracia Para todos Para los feministas Y para los no feministas Y para todo el mundo ¿Qué podemos aprender De eso? Porque A veces siendo mayoría Si estamos Desorganizados Si no estamos Alineados Si estamos Dispersos Y Muchas veces Hasta Embroncados Entre nosotros Podemos cambiar Menos Las cosas Que una minoría Que esté Bien enfocada Y bien alineada En su objetivo Y en lo que quieren Sí, sí, sí Claro Y un buen ejemplo De eso Es Los cubanos Que no se unen En su objetivo De lograr un cambio En Cuba Por supuesto Mira El problema El problema Tocaste el tema Particular De los feministas Pero sí es verdad Que Claro También no es No es una lucha De un día Eso ya lleva Años Ya El problema Con ese tipo De movimientos Tanto De la homosexualidad Como la feminista Y esas cuestiones Es que como personas Tienen derecho Constitucional A comportarse De una manera O a pertenecer O a pertenecer Al grupo Que quieran Desde el punto De vista Constitucional Pero sin embargo Desde el punto De vista Por ejemplo Organizativo Como el matrimonio Gay Que se Que se pretende No legalizar El matrimonio Por el hecho De poder No dejar No dejar Desamparado A los hijos Que salgan De ese matrimonio Aunque se han adoptado Lo que sea Es decir Que hay Aspectos legales De la ley Que están Completamente vacíos Cuando se habla De una pareja Que no es La normal No es que exista Anormalidad En un comportamiento Gay Yo no estoy A favor De decir Que sea Un comportamiento Anormal Sino Lo que existe Anormalidad Desde el punto De vista De cómo Lo refleja La constitución O la ley De un país Por eso Es que entonces Se tiene que buscar Un marco legal Que ampara Esa gente Y entonces En ese aspecto Está entonces La otra persona Que dice Que le están Violando Sus libertades Individuales Cuando le da Ciertas libertades A un grupo Como ese Pero Lo de La organización Es importante Tú los otros días Decís una cosa Y yo siempre lo digo También Que en una Organización social Realmente El que corta El mantecado Son pocos Son pocos Yo diría Que por ejemplo El 10% Es lo que realmente Son activos Que participan Que hacen El resto Son seguidores La verdad No es menos Cierto Que así Por lo tanto Realmente Realmente Lo que tú Tienes que convencer Son a 12 personas Y esas 12 personas Los 12 apóstoles Por hacer una analogía Con 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 Jesucristo Y sus luchas sociales De aquella época Que más o menos Para mí son los mismos Es decir Tú tienes que convencer A pocas personas Realmente Porque El resto Son seguidores Yo siempre lo he dicho Basta media vez Que un payaso Venga Y deje un comentario Negativo En un lugar Que viene un montón De gente Y le siguen detrás Es decir Que realmente Si tú Controla A ese líder Negativo Puedes controlar El resto De la masa Relativamente fácil Ahora Ahora También Elías Hay una cosa Cuando no se Cuando se tiene Carencia de líderes Que realmente Tengan estatura Estadista Y que piensen En Cuba Como nación Es muy difícil Que se llegue A un Que se logre Una unidad Porque realmente Por ejemplo Cuando Cuando lo que se sobran Son caudillos Que tienen Como dices tú Una mentalidad De aldea Entonces ¿Qué vas a lograr Con ese tipo de personas? Yo quería hablar Contigo Que dice eso Fred Y para darle paso A otra persona Quería Comentarte algo Yo creo que Hemos estado Demasiado tiempo Tratando de convencer A las mismas personas Que nunca Han sido capaces De ponerse de acuerdo Y cuando nos damos cuenta Esos son Cuatro personas Sin embargo Hay once millones y medio Dentro Y tres millones y medio Afuera Con las cuales conversar Que tienen A fin de cuenta A veces pensamos Bueno Fulano Que está líder Esa persona Es un voto A fin de cuentas En la matemática De la democracia Esa persona Es un voto Entonces ¿Por qué invertir Tanto tiempo Esfuerzo Tanta dedicación Tragar tantos Luches de sangre Para convencer A una Dos O tres personas Que finalmente No es tanto No es tanto Lo que Lo que pueden aportar Que nosotros Propusimos Que nosotros propusimos A la familia Es una expresión De una expresión De idea Y entonces En ese camino Es donde Se van a ver Por ejemplo Los caudillos Los que no tienen Una idea De nación Tú sabes Es decir que Inevitablemente Inevitablemente En el camino Que tú escogiste Te vas a enfrentar Con este tipo De cosas Y me encanta Por ejemplo Una cosa Es que Lo que Lo que tú Hiciste Fue Prácticamente Para mí Para mí El que no venga A competir En el sistema Que tú propusiste Para mí No vale la pena Ni como opositor Ni como líder Ni como nada Solamente Crear una influencia Pretender crear Una influencia local Donde ellos Se desarrollan Tú sabes Como un negocio Más Eso para mí No tiene validez Como liderazgo Porque yo estoy Buscando Un liderazgo De Cuba Como nación Tú sabes No Y Inevitablemente Y claro Hablarle a todos Los cubanos Y olvidarte De esa gente Sí Pero el problema Es que esa gente Acuérdate que va a haber Personas de los mismos Cubanos también Que están oyendo El discurso tuyo Que te van a decir Oye pero Pero Juaniquito Pérez Aquí Dice esto Y esto ¿Ves? Entonces va a haber Confrontamiento Va a haber confrontamiento Eso es que no te quede duda Pero fíjate que si hay confrontación Será por parte de ellos Porque nosotros nunca vamos a hablar Negativamente de ningún líder Ni de ninguna organización Nadie está obligado La dialéctica dice que te van a enfrentar Claro pero bueno Nadie está obligado A formar parte De ninguna iniciativa De nadie Nosotros hemos formado parte De todo lo que nos han propuesto Que nos ha parecido bueno Somos parte de Cuba Decide Somos parte de Todo lo que hay por ahí Que nos parece bueno Porque esa es nuestra vocación Trabajar en equipo Con todo el que proponga algo bueno Ahora Lo que nosotros estamos planteando Nos parece totalmente Lógico Positivo Obvio Beneficioso Para la oposición Pero si a alguien no le parece Está en todo su Su derecho Y nosotros lo que sí Nunca vamos a hacer Es un obstáculo Al trabajo de otro O sea Nadie podrá decir Que no puede llevar adelante Su trabajo Porque somos más Se lo obstaculiza Para nada Nosotros Si más macheteros Estén picando caña Más rápido vamos a picar Cañaveral Así que Y que sean las personas Y que sean las personas Y que sean las personas Usando su Su libertad Y autodeterminación Las que escojan A qué proyecto apoyar Precisamente Esa es la idea Nada más Exactamente Oye gracias hermano No hay problema Dale Buenas noches a todos aquí Gracias a ti hermano Bueno Por aquí estaba A ver Una persona que me estaba diciendo Llame Pero ya los comentarios pasaron Así que Póngalo Y quien quiera que lo llame Pues que escriba ahora Que Estamos Hoy es un buen día Para esta conversación De De viernes De fin de semana Escuchar Todos los criterios posibles Belly Tienes el perfil abierto Por la computadora Porque no No sale la cosa Y José Raúl Sosa Cógela entonces Priorízala A ver José Raúl No tiene la cámara activada Y Belly Rodríguez Tampoco José Raúl Tienes que cerrar el perfil Por la computadora A ver ahora No Sigue Belly Rodríguez Igual Ah mira Así que Búscalo por ahí En Facebook Joan Manuel Valdivieso Y escríbele Para que te pongas en contacto con él Esto es lo bueno de esta directa Que sirven para que todos Nos encontremos Dentro y fuera de Cuba Así que Escríbela a Joan Manuel Y ponte en contacto con él Para que puedan unirse Todos los miembros En Santa Clara A ver si alguien Quiere participar Deja ver ahora No José Raúl No se te activa la cámara Dice O Trevor Tiger Eliezer ¿Cuál es tu opinión Sobre la religión? Bueno Mi opinión es la misma De la de Las Naciones Unidas La de todos los gobiernos Democráticos del mundo La religión La espiritualidad De cada persona Es un derecho Es un derecho Incuestionable Yo creo en un estado laico Para que pueda representar Efectivamente A todas las personas De la nación Religioso Y no religioso Y creo en una educación También laica Sin prohibir La educación religiosa Fíjate Esto es importante La educación pública No debe ser La única alternativa A mi juicio Como existió en Cuba Y existen en muchos Países del mundo Si los padres Optan Porque sus hijos Vayan a un colegio De jesuitas A un colegio De tantas órdenes En el mundo Que están Cualificadas Que están Certificadas Por el ministerio De educación Para que lo esencial Que es importante Para Para la sociedad Se enseñe Y aparte También Las concepciones De la vida Religiosa Que tengan Bueno No hay que Prohibirlas Dice Olay Sosa Rodríguez Ok Bueno Pregunta Estamos escribiendo La metodología Para los clubes Para que todos Puedan funcionar De la misma Forma Y estar Apadrinando Un municipio O una provincia A los miembros Dentro de Cuba Así que sería Muy bueno Que se consolide El club Somos más En Uruguay Un destino Al que Cada año Están arribando Más cubanos Me pregunta Hi Habana Eliezer ¿Por qué Tú defiendes El sistema De Canadá Y el europeo Y criticas El de Estados Unidos? Me entero Me entero la verdad Contigo Que yo hago eso Yo tengo Críticas Y halagos Para Europa Para Canadá Y para Estados Unidos Y para Todos los países Del mundo Porque creo que No hay ningún Sistema perfecto Pero Considero Que El sistema De los Estados Unidos Social Económico Político Es uno de los sistemas Más exitosos Del mundo Y así Lo ratifica La historia Su democracia Los números Y el nivel De bienestar Que experimentan Aquí Tantas Tantas personas De tantas Naciones del mundo Creo que No es mi posición Una posición Hiper crítica Ni mucho menos Con Los Estados Unidos Tengo mis criterios Sobre política exterior Tengo mis criterios Sobre Diferentes cosas Pero Soy Al contrario Soy un gran Admirador De Este país Dice Andy Mainelvis Un saludo Eliezer Me gustaría Compartieras Alguna vía Para poder Colaborar Económicamente Por la causa De Somos Más Andy En efecto Nosotros tenemos Varias vías Por las que puedes Cooperar con el movimiento En el blog Oficial SomosMásCuba.com Ahí puedes Hacer una donación Puntual Hacerte Miembro del movimiento Y aportar tu cuota mensual Pequeñita Pero muy importante Y a través de la página De Facebook De Somos Más También Tenemos el botón De Paypal En que puedes Hacer cualquiera De estas opciones Así que Muchísimas gracias Por tu intención Y esas son las vías Para hacerlo Dice Fidel García Pero responde ¿Por qué la tiranía De Raúl Castro No te metió preso Por traición A la patria? Yo no sé Si el Delito de traición A la patria Es un delito civil O es una cosa militar No sé Si eso está En el código penal Pero bueno Mi respuesta Es la siguiente Yo nunca He jurado Ante ningún Institución Ni organismo En Cuba Nada Por tanto Soy absolutamente Libre De expresar Mis criterios De reunirme Organizarme Luchar Por lo que yo creo Así que No me parece Que nadie Tenga que juzgarme Por traición A la patria Pero por otro lado Yo nunca he traicionado A la patria Yo he sido Yo he sido Un fiel Patriota Que voy a morirme Ahora Que estoy Convencido Cada día más De que las ideas De la democracia De la libertad De los derechos humanos Son las mejores Que puedo defender En el mundo Voy a hacerlo Hasta el último día De mi vida Y yo creo Que eso es Un aporte Modesto Sencillo Pero es lo Que puedo hacer Como persona Por mi patria Por tanto Es que es incoherente Desde todos lados He estado muchas veces Decenas de veces Preso en Cuba No me ha juzgado Ningún tribunal Porque no ha encontrado Realmente Algún Pretexto Para hacerlo Pero he estado Detenido Muchas veces Muchos días Y es la peor Experiencia Que he pasado Y ojalá Que no Tenga ni yo Ni ningún ser humano Más que pasar por eso Porque es una pérdida De tiempo Arriesgarse A tantas Enfermedades Porque uno allí Generalmente no come No toma agua Es algo triste Que yo no deseo Ni para mí Ni para ningún Cubano Porque aparte Eso no me da Ni me quita la razón Ok No yo le respondo Realmente no me No me molesta Que me hagan Cualquier tipo De pregunta Ok Aquí dice Joan Morales Eliezer Pero más que fuera Creemos grupos Dentro de Cuba Por ejemplo Somos más Vedados Somos más La Habana Bueno y así Por el estilo Bueno Joan Morales Nosotros tenemos Nuestro movimiento Dentro de Cuba Que tiene miembros Ya en 15 provincias Y existe Somos más La Habana Somos más Santiago Somos más Villa Clara Si tú quieres Ponerte en contacto Con nuestros miembros Con nuestros líderes En cada uno de estos lugares Lo podemos hacer Perfectamente No obstante Nos parece Que esos 3 millones Y medio De cubanos Que viven En experiencias Democráticas Que muchas veces Son los mejores físicos Los mejores matemáticos Las mejores mentes De nuestro país Que están trabajando En cualquier parte Del mundo O residiendo Yo creo que son Parte esencial De la nación cubana Y está bueno Unir a los cubanos En todas partes En todos lados Y sobre todo Que aporten A esos miembros Que están dentro De Cuba también Que ahora estuvieron Acompañando La familia de Ariel En estos momentos Que están haciendo Una serie de iniciativas Unas se pueden decir Otras no Pero La intención es esa Unir a los cubanos En todas partes Del mundo Una cosa no quita La otra Hay que hacerlo Todo al mismo tiempo Ok Humberto Echeverría Dice ¿Y de qué va a beneficiar Esa votación? A mí me suena Que Humberto No se ha leído La convocatoria Yo lo primero Que le digo A cada cubano Antes de tener Una opinión Sobre cualquier cosa Busque Léase profundamente La propuesta A lo mejor Todas esas preguntas Van a quedar respondidas Inmediatamente Si le queda alguna Entonces No hay ningún problema Lo explicamos Un millón de veces Pero los beneficios De por qué hacer Estas elecciones Que estamos proponiendo Están desglosados Punto por punto En nuestra propuesta Así que Leerla Vamos a llamar A ver Llámame Eliezer Llama a Fidel Pero te llamo a ti O a Fidel A ver Te voy a llamar a ti Joel Rodríguez Estoy llamando A Joel Rodríguez Ah Me pone por acá abajo Llama a Fidel Bueno ¿A cuál Fidel? No me asustes Tenemos un Fidel Por aquí A ver Bueno No coge La llamada Joel Vamos a ver A qué Fidel Se refiere Para llamarlo Heidel Si estás por ahí Quieres dar tu opinión Sobre el tema Que tiene que ver Con analizar El contexto En el que se está Dando esta convocatoria De una Del Consejo De Iglesias de Cuba Para hacer una manifestación En contra Del matrimonio gay Esta convocatoria Cívica Pero que es muy polémica Así que Si quieres dar tu opinión Bienvenido A ver Belly Si tiene ya la camarita Ahora Ya Hola ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Hay un pequeño brinquito Un pequeño saltito En lo que está hablando Y es lo que me llama Por eso a veces Que la Por eso es que a veces Las personas Le cuelgan la llamada Sin querer De madre Comuniquen Bueno Tira para acá Saludarte No quiero hablar nada De lo que pasó Hoy en el juego Porque no quiero hablar Nada de eso Aquí se perdió todo el mundo En la calle Después del juego Bueno Al tema de hoy Quiero hablar rapidito De algunas de las cositas Que has dicho Las apunté por acá Lo primero que dijiste Que a mí no me parece Que estaba hablando Con este muchacho antes Era Sobre el problema De las instituciones A mi opinión A mi opinión Lo importante Es tener buenas Instituciones fuertes Y un gobierno Sin requitito Si tú tomas a Suiza Y le quitas las instituciones Yo te garantizo 20 años Y es mucho tiempo Va a estar tan corrupto Como Venezuela O sea Las instituciones Lo que me garantiza Que a lo mejor El 10er es mi presidente Y el 10er no se me va a pasar De la raya O sea Es lo que le pone un límite O sea Es lo que Pero ese no es el sentido De lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que si tú a los suizos Los sacas de la Suiza Y los pones en África Ellos Aunque no las tengan Las van a crear Las instituciones Porque Son ciudadanos Que ya entienden Para qué sirve todo eso Pero sobre todas las cosas La mayor institución Que ellos tienen Es su persona Su moral Su honra Y cuando digo los suizos Te puedo decir Los japoneses Un japonés No necesita que el policía Le esté diciendo Que pase la cebra Por la cebra A eso me refiero A que el objetivo final No puede ser las instituciones Las instituciones Son un objetivo Permanente Pero el objetivo final Debe ser la persona O sea La persona debe ser La mayor transformación La persona debe ser La mayor garantía Porque al final Las instituciones Están creadas por personas Las abren, las cierran Las modifican Las actualizan Pero siempre Es un convenio Entre personas Está claro Que las personas Tengan los mejores valores posibles Está claro Que en eso debe ayudar La familia La sociedad Y es una cosa Que se va mejorando Pero te digo Las instituciones Es lo que le pone El límite A la situación Si no hay instituciones La tendencia es A pasarse O sea Por ejemplo Tener un gobierno Muy chiquitito Siempre que un político Tenga forma de meter la mano En la economía Ahí va a venir Corrupción De alguna forma Siempre que un político Tenga forma No solo de meter la mano En el dinero Sino meter la mano En regulaciones económicas Va a venir alguien Y le va a decir Mira Te doy dinero Si me pones Una cosa Que me favorezca a mí Sobre otra gente Si me pones Un proteccionismo Si me pones Algo de eso Al menos esta es mi opinión Entonces has hablado Un montón de cosas Y déjame más o menos Dame más o menos Mi opinión En esas cosas Porque Que te toquen la llamada Me toquen la llamada Y dice Eso es una probabilidad Esa es una probabilidad Esa es una probabilidad Mirá Hablaste Vamos a ir Una a una Para hacer Diálogo Debate Conversación Porque si al final Dice 10 A lo mejor No anotéis Se me olvida Son poquititas Pero bueno A un lado Del matrimonio gay Es lo que está hoy En discusión Más o menos Entonces El matrimonio gay Sobre la carta Que hicieron Estas personas Estas instituciones Yo leí la carta O sea Lo penoso de la carta Es que se basan No solo en la parte religiosa Sino también se basan En ¿Cómo se llama esto? En las Las enseñanzas No recuerdo las palabras Las enseñanzas De los líderes históricos De la revolución Algo así Y que piden Que piden Porque las enseñanzas De los líderes Históricos De la revolución También eran antirreligiosos O sea Si se hubieran quedado Solo en la parte Religiosa Más o menos Yo creo que cada persona Tiene su forma de pensar Yo tampoco estoy Es que Yo tampoco es que Soy muy a favor Del matrimonio gay Para ser sincero No lo estoy Pero lo tolero O sea Si Yo creo que eso No debe ser una cosa De pedirle a alguien Que lo ponga A pedirle a alguien Que lo quite Yo creo que tiene que ser Como acá Acá hay 300 Casi 400 personas Y mire El clase de debate Que tú tienes aquí formado Entonces yo creo Que ese debate También tiene que darse En la población completa En el país entero Y de ahí llegar a la conclusión Entre todos los cubanos Y la única forma Que hay para hacer eso Es votando Porque No sirve de nada Que venga un tipo Y diga A partir de ahora Todos los homosexuales Se pueden casar Porque venga un tipo Oye pero que bueno Que bueno que has dicho El tema de que ese debate Como se puede dar Es votando Porque ese es el espíritu De la iniciativa Que nosotros estamos impulsando Que en la población cubana Donde se pueda votar Tratar de ejercitar Una realidad política Que debería ser En todo el país Debería ser Para todos los cubanos Pero que No hay nada Que nos impida Empezar A crear ese ambiente político En todos aquellos Miles Cientos de miles Millones de cubanos Que hoy pueden Tener acceso a la información Que pueden ver los debates Que pueden saber Cómo piensan Los líderes de la oposición Sobre cada uno De estos temas Que es la invitación A que empecemos A hacer política Frente a los cubanos De todas partes del mundo Y ahí vamos a empezar A dibujar también Porque yo creo que El hecho de que tú estés ¿De qué país tú vives? Ahora estoy en Brasil Ok El hecho de que tú estés En Brasil O estés en Camagüey No te cambia tus valores O sea Para mí Tú eres un cubano Tan importante Y tan vital Como cualquier otro cubano Y para mí Es importante saber Lo que tú piensas Por eso estás acá Por eso te llamo Por eso quiero Que me digas En lo que no estás de acuerdo Que conversemos Que debatamos Y yo creo que ese es el sentido De hacer política O sea Ese es el sentido De lo que estamos proponiendo Pero que lo hagamos Todos los líderes políticos Todos los grupos de la oposición Ok Y que ustedes den su criterio Pero Lo que Lo que digo es a eso O sea Que no sirve de nada En que venga un tipo Y diga Va a ser ahora Porque lo dice la hija de Raúl Porque lo dice Mariel Ahora se puede O porque después viene Y el que tome poder Es un tipo que es más recalcitrante Y ahora no se puede O sea Es una cosa que tiene que ser Decidida por todos Al final Entonces Eso Eso yo puedo decir Bueno mira No debería ser Que los Que los católicos Los religiosos estos Que están intentando esto Estén pidiendo por favor Que se prohíba O que no se apruebe Lo que deberían Es estar convenciendo A la gente De que voten Por sus representantes O sea Lo que debería Que está claro Que en Cuba no se puede Que voten por su gente Que no aprueban El matrimonio Como me estarían los otros Que dirían Mira yo si lo apruebo Y ahí la gente Decidiría Bueno yo voto Por esto O por aquel Yo voto Por el 10er O por Eliazar El 10er le gusta El matrimonio Masexual Eliazar no le gusta El matrimonio Masexual Y es un criterio Que uno tiene Para escoger Para escoger A su candidato Otra cosa Que tocaste Rapidito Es el tema Del aborto Te digo Si por ejemplo Yo no tengo Ningún problema No me gusta El matrimonio Masexual No votaría a favor O sea porque Votaría a favor De que tengan Unión civil Pero no me gustaría Llamarlo matrimonio Porque para mí No es lo mismo Un hombre unido Que un hombre Unido con una mujer Pero bueno No está que al mismo nivel Pero eso lo tolero Si lo pierdo Lo tolero Lo que sí siempre Voy a estar en contra Por ejemplo Es a favor del aborto A favor Yo estoy a favor De la libertad personal La libertad individual Y uno no le puede Preguntar a un niño Antes de nacer Si quiere vivir o no O sea eso Y otra cosa Que bueno Ah y el otro tema Que ya viene siempre En trío con estas cosas Son las drogas Para mí Esas las puedes legalizar todas Y el que se quiera Meter lo que se quiera Bueno ese es su problema Lo que sí no puede venir Después es a pedir Que con dinero público Y se mete una sobredosis Lo cubren Es tu responsabilidad Mientras tú te hagas algo A ti mismo Mientras tú hagas lo que tú quieras Con tu cuerpo Es tu problema Entonces Una cosa que realmente No me gusta Es cuando las Porque lo hizo Un Lo he hablado Hace una persona Como hace Dos o tres intervenciones Más atrás Que dijo que Cuando en Cuba Tengamos una sociedad Moderna O una sociedad Futura Y entonces Te dicen que Acertar el aborto El matrimonio gay Las drogas Es como la sociedad Del futuro Entonces los que No aceptamos eso O los que no aceptamos Algunas de esas Somos arcaicos O sea A mí no me gusta Que como Como darle el color Al futuro Con un tipo De O el que acepte Esta cosa No sé Esta cosa Que le llaman Una sociedad Futura Tiene que ser Pro aborto Pro matrimonio gay Pro droga Pro feminista O sea A mí no me gusta Que me describas El futuro Porque en cierto modo Eso es lo que hizo Mars también Intentó describir El futuro Bueno pero Pero eso Eso forma parte De una estrategia De marketing Por supuesto Por lo menos Que utiliza Un grupo Para vislumbrarse De esa moneda Por lo menos Por lo menos Por lo menos No me gusta nunca Que me hablen Del futuro Porque Porque por ejemplo Yo te puedo decir Que en mi futuro En 50 años O sea Cuando tenemos 50 años Más adelante Miramos 50 años Atrás Vamos a ver Ese salvaje Que mataban niños Antes de nacer Por ejemplo Vamos a ver Como es salvajismo En el futuro Entonces Otra cosa Que quería dejar clara Y esto no es de mí Esto me gustó mucho Una directa Que hiciste Hace mucho tiempo Que estuvo Muy muy buena Que fue con un pastor Yo no me recuerdo el nombre Que habló Del matrimonio Mario Feli Y él dijo una cosa Y me gustaría repetirla Y es que Lo que estamos luchando Es por Tener Una Cuba libre Y que estos debates Que estamos haciendo ahora Se puedan tener en Cuba O sea ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estamos luchando ahora Es por eso No por otra cosa O sea Porque después se puede discutir Si vamos a legalizar las drogas Si vamos a tener matrimonio más sensual O sea Porque puede que en una Cuba libre ahora Inicialmente no lo tengamos No tengamos matrimonio más sensual No tengamos drogas Una de las cosas que está haciendo ahora El sistema Que hay en la isla Es poner esas cosas Para ganar Aquí me mandó Una solicitud de amistad Se me trabó esto O sea Una de las cosas Que está intentando hacer El sistema comunista Es Vamos a permitir Matrimonio homosexual Para intentar Que los homosexuales Que antes no nos miraban Porque se están muriendo De hombres aquí Porque no les gusta el comunismo Y porque lo estamos imaginando Bueno Vamos a dejar de imaginar Los hombres homosexuales A ver si por lo menos Nos apoyan Porque nadie nos apoya Entonces Bueno Y sabes que le está funcionando Más o menos Porque En la última El último día del orgullo gay Estuvo fuerte aquello Yo soy fidel Y toda la Eso me parece Eso me parece una pesada Porque Usted mismo ve que si Hay casos de homosexuales Que no son así Además Cuando Cuando la policía Reprime a uno Ahora no sé cómo explicarlo Si se dan cuenta Que es homosexual Utilizan eso también Para En su contra Y utilizan A veces para difamación Dicen que una persona es gay O sea Una persona que realmente Respete ¿Cómo se llama esto? Respete a los homosexuales No uso Es decir El 10 eres homosexual Como una ofensa O sea Una persona que dice El 10 eres mari Ya no está respetando La ideología homosexual Entonces Hablaste también ¿Y por qué tú me coges De ejemplo a mí? Porque es con el que estoy hablando O sea También puedo coger a mi socio El Chucho Pero no está aquí Oye Chucho Oye Dime ¿Qué te queda por ahí? Otra cosa Que hablaste Esto es rapidito Hablaste simplemente De la palabra feminismo A mí me parece Que la palabra feminismo Es simplemente El movimiento Es una forma Bien tonta Para manipular a las mujeres Yo estoy a favor De la igualdad de género Para mí Una mujer y un hombre Tienen los mismos derechos Yo conozco Para No importa el aspecto De la vida Que tú me digas El aspecto de la vida Pues muy raro que sea Yo conozco Una mujer Que lo hace mejor que yo O sea En mi plano profesional Jugando fútbol Lo que tú quieras Siempre hay una mujer Que lo hace mejor que yo Yo creo que las mujeres Y los hombres Tienen los mismos derechos Y ahí se acabó O sea Lo demás Es bobería Lo demás es Utilizarlo Como mismo a veces Utilizan A este problema De los gays Para manipularlos O sea Simplemente yo creo Que la mujer y el hombre Tienen los mismos derechos O sea Esas estadísticas Que la mujer gana 30% menos que el hombre Esas son unas estadísticas Unos datos mal tomados O mal estudiados Para reflejar eso Porque si eso Por ejemplo Puede ser verdad Entonces todos los empresarios Contratan bien Solamente mujeres Entonces Y lo más importante Que quería dejarte Y esto es para reflexionar ¿Por qué es que está El problema de esta hora De la carta? Y la carta es Yo estuve hablando Tenía una discusión Con unos amigos Que al final Me hicieron tremendo bullying Con esto ¿Y por qué está el lío De esta carta? Porque lo que están haciendo Y no estamos hablando de eso Es que están Un grupito de personas Están ahora mismo Redactando una constitución nueva A parte de todo el pueblo O sea ¿Qué cosa es la carta esta? Le están pidiendo A Raúl Castro Y al grupito de personas Que están redactando La constitución Que por favor Que dijeron que iban a poner El matrimonio gay Que por favor no lo pongan El tema del matrimonio gay Es importantísimo Discutirlo Pero me parece ahora Una cosa banal En comparación Del tema principal Que es que nos están cambiando La ley de leyes A espalda de todos nosotros Lo están haciendo Como una especie De conspiración Están un grupito de personas En la asamblea nacional A espalda del pueblo Escribiendo la ley De todos los cubanos Y esto era Lo último que te quería decir Que me parece Que es el tema más importante O sea Irse por la rama Que dos hombres se casen O no Cuando Y para el que no se ha dado cuenta Que significa Que cambien la constitución En una constitución Le pueden cambiar el nombre Al país Pueden poner Que en vez de Cuba Nos vamos a llamar Perrolandia Pueden poner Pueden poner cualquier cosa Pueden poner que Cuba En vez de un sistema De partido único En vez de una democracia En vez de lo que sea Va a ser una monarquía Donde tener un apellido Te da ciertos privilegios O sea Están haciendo datos Sumamente grandes A espaldas de todo el mundo Y las personas en Cuba No están ni enteradas De eso Y muchas personas También fuera de Cuba Tampoco están ni enteradas De eso Está bien No me parece bien válido Eso Un millón de gracias Dale dale Cuídate por allá Dale Ok A ver Por aquí está José Raúl Sosa Hola mi hermano ¿Cómo estamos? Que hola compadre Saludos Con ganas de compartir Más tiempo contigo Yo sé chico Pero se me complicó Se me complicó todo Y ya tú sabes Me tocó el 4 Yo no pensaba Venir hasta el 5 Para New York Que me tocó venir 4 Y se me complicó El inning ahí Oye Muy interesante El tema Que estás tocando hoy Me parece Súper importante Esto Que estamos hablando De los matrimonios Gays De la tolerancia Y demás Ahora A mí me parece Muy importante Tu criterio Porque Tú eres cristiano ¿Verdad? Sí Yo soy cristiano Y yo Yo soy Yo no pertenezco A ninguna Religión Para mí Las religiones Como los partidos Políticos Y como Muchos grupos Separan a las personas Se crearon Para separar Cuando usted dice Yo soy católico Usted se está segregando Cuando usted dice Yo soy Lo que usted quiera decir Que es Para mí se está segregando Usted mismo se está apartando Para mí El cristianismo Es mucho más Es mucho más que eso Es una Es una Es amor Es unir Yo oigo mucha gente Diciendo Yo tolero Yo tolero Eso Lo tolero Para mí La palabra Tolerar 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 Perdón Significa Que tú Cuando tú estás tolerando Algo Como que tú Lo dejas pasar Pero no te gusta Te cae mal Hay cierto odio En contra de eso Este Y entonces yo creo Que lo que nosotros Tenemos que hacer Es más Aceptar Y es el mensaje Que siempre trajo Jesucristo Si partimos de ahí Porque mira Está El antiguo testamento Y el nuevo testamento En el antiguo testamento Se hacían muchas cosas Que yo creo Cuando yo me leo La biblia Y yo me leí La biblia entera Y cuando yo me leo La biblia Y veo El antiguo testamento O sea Para mí Es algo Como que Dios Le da Una cierta guía Porque estamos Hablando de personas De O sea De muy baja Coeficiente Intelectual O sea Estamos hablando De personas Que eran Analfabetos O sea Como que Se da una guía A esas personas Para que se Como para que se Mantengan en sociedad Y puedan Salir adelante Como un grupo Entonces muchas De esas cosas Se malinterpretan Y entonces Empiezan a matar gente Porque tú eres prostituto Te vamos a pedrar Porque tú eres esto Te vamos a pedrar Entonces viene Jesucristo A cambiar el mensaje Y ahí es donde empieza Este A cambiar un poco Lo que es la Este Esta ideología De vamos a matar Al que no Al que yo no quiero Lo voy a matar Entonces Jesús Trae un mensaje De no de tolerancia Es un mensaje De amor Al prójimo Y ahí es donde Yo quiero caer Por ejemplo Yo Este Personalmente Sobre todo Vamos a hablar Primero digamos De matrimonio gay Personalmente Yo creo que El matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Pero Yo creo que Usted tiene todo el derecho A hacer lo que usted Quiere con su vida ¿Por qué? Porque en la Biblia Sobre todo viene bien claro Si usted es un cristiano De verdad Y no ama A su prójimo Este Y cuando usted ama A alguien Usted no le prohíbe nada Ahora Este Uno de los primeros Cosas que dijo Dios Incluso Está en el Antiguo Testamento Es que Dios dice Que nos dio Libre albedrío Y la gente Se les olvida Eso mucho O sea Nosotros tenemos Todo el derecho Porque nos lo dio Dios De equivocarnos De hacer el mal Tenemos todo el derecho De hacer lo que nos dé la gana En otras palabras Este Porque Dios nos dio El libre albedrío Entonces Porque una vez Empiezo a hablar esto Y hubo uno por ahí Que se diga No Que tú eres un pat Y no sé qué O sea Un drogadicto Que tú eres esto Yo en mi vida La he probado No sé ni cómo es Ni puedo Así quisiera Porque si no Pierdo el trabajo Mañana Este Pero No creo Que por qué Haya que prohibir Ese tipo de cosas Pero qué te parece En particular Esta carta Esta convocatoria Del Consejo de Iglesia De Cuba Que lo que a mí Me parece interesante Es que Lo decía al principio De la directa Para los que se están Conectando ahora Que estamos hablando De un país Que todavía Prohíbe Grupos religiosos En Cuba O sea Están autorizados Los que el partido Autorizados Pero hay Varias Denominaciones Religiosas Que están hoy Prohibidas en Cuba Que le han demolido Templos Que han encarcelado Pastores Que han ofendido Congregaciones completas Y no hemos visto Por lo menos A nivel Nacional Un pronunciamiento Firme Una gestión De las iglesias Para proteger O para alzar la voz Respecto a sus propios Colegas Por así decirlo Yo creo que para mí Eso es un poco Y aparte de eso Están lacerados Los derechos De cada uno De los cristianos Porque cada uno De los cristianos Es un cubano Que no puede asociarse Que no puede expresarse Libremente Que no puede elegir Ni siquiera A los constituyentes Que redactarían Una actualización De la constitución Que la está haciendo Raúl No se sabe quién Entonces me parece Que poner En el punto de mira O como El peor problema De nuestra sociedad Que vaya A ser digno De la primera Pronunciamiento Conjunto De todas las iglesias El hecho De que los gays Quieran tener Un estatus legal Como matrimonio Yo no estoy diciendo Lo repito Como lo dije al principio En el movimiento Tenemos personas a favor Personas en contra Porque estamos aquí Por la democracia Y por la libertad Para que cada uno Lo pueda ejercitar En un futuro De la manera que entienda Pero la verdad Es que sería bueno Que ese pronunciamiento Y esas cartas Y esa unión De todas las iglesias De Cuba También sirviera Para llevar adelante Causas A mi juicio Bastante más urgentes Y lo hablen Si mira A mi se me hace Que ese movimiento En Cuba Primero que todo Es muy hipócrita Porque O sea Para empezar En Cuba Antes En el 70 Si usted decía Que era gay Lo montaban en un barco Lo mandaban para Estados Unidos Era una ofensa Era una escoria Y demás Y demás Entonces ahora Que pasa Que la hija Del señor Castro Es homosexual Entonces ahora Si se permite eso Entonces que es conveniente Y entonces Permiten a este grupo De personas Que se llaman ser cristianos Que se llaman ser Representantes De la iglesia en Cuba Los cuales Bajo su O sea Les permiten A ellos que protesten Pero por otro lado Esas mismas personas Están reprimiendo El verdadero Servicio a Dios De las personas Que son independientes Que quieren servirle a Dios De una manera Independiente Y tratando de buscarle Algo positivo Al tema ¿No será una manera De irle a la contraria A Mariela De darle un mensaje Contestatario A Raúl Que probablemente Esté Defendiendo a Mariela En este caso Pudiera ser Pudiera ser O sea Lo que yo creo Que está pasando ahí Es como que Ellos Ya no sé A mí se me hace Que en Cuba Lo que está pasando Es que ellos Están tratando De hacer cambios Porque están Están viendo Presión De otras De otras De otras Partes Se están tratando De modernizar Acuerda que aquí También ahora Hay movimientos Hay movimientos De ese tipo A favor y en contra Y creo que se están Tratando como de Como que de Poner esta carátula En frente al mundo Y decirle No, aquí también Permitimos este tipo De cosas Entonces seleccionan Un grupo de personas Que se dicen Ser cristianos No, pero aquí Les dejamos Ahí libertad Mira, hay libertad De religión Mira, tenemos Los cristianos Protestando Y cuando La verdad Que son personas Del partido Y demás Que son seleccionados Por ellos mismos Para que hagan Ese mismo tipo De cosas Porque mira Yo te lo dije Una vez allá En la Biblia Lo dice también Por sus Acciones Los conocerás En la Biblia Advierte de eso Advierte de Pastores Y de personas Que se van a levantar En el nombre De Jesucristo Y que no son Realmente Son falsos profetas Y Y los discípulos Le preguntaban Jesús Bueno, ¿y cómo Lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber Quién es el de verdad Y quién es el de mentira? Y él decía Por sus acciones Los vas a conocer Una persona Si tú te dices cristiano Y tú no eres Una persona Que te manejas Con amor al prójimo O sea Todos tenemos errores Yo me puedo Mañana mismo Enojar contigo Y decirte cuatro cosas Pero créame Que yo En la noche Pido perdón Por eso Este Porque es parte de O sea Somos humanos Todos somos humanos Todos nos equivocamos Este Y por eso existe El perdón Y por eso existe El Salvador Que es el que nos perdona Dios nos perdona En nombre del Salvador De su hijo Este Porque ninguno Somos perfectos Pero Cuando tú Te dedicas A lanzar Este Constante Este Discursos de odio Y de Y de segregación Pues ahí yo no creo Que está actuando mucho Jesucristo Por ahí me están diciendo Que no soy cristiano Porque no me opongo Al matrimonio gay Yo Creo que lo dije Al principio Yo Creo que el matrimonio Es entre una Entre un hombre Y una mujer Pero Como soy cristiano Y como amo a mis prójimos Y tú mañana mismo Me dices Que eres gay Yo no tengo Ni por qué odiarte Ni por qué apalearte Ni por qué Apedrearte Jesús lo dijo Ante una prostituta El que El que esté libre De pecado Que lance la primera piedra Ahora Como te digo esto Eso de hecho Lo estaba hablando Con Heidel El otro día Antes de tú llegar Que nos reunimos Él y yo En un almuerzo Ahí de lo más chévere Yo le digo Le estaba diciendo Le digo Como mismo Te digo Yo Ok Que se casen Los homosexuales Hombre con hombre Mujer con mujer Es tu Es tu decisión Es tu libre albedrío Para mí No está bien Pero si tú Lo quieres hacer Hazlo Ahora Yo le digo Una sociedad Que se permita Ese tipo De matrimonio También hay que Respetar al revés Y Me refiero a que Por ejemplo Yo te respeto Tú me respetas Si a mí no me gusta El matrimonio gay Tú no tienes por qué Hacerme a mí Ir a un matrimonio gay O tú no tienes por qué Pedirme a mí Que sea tu Tu organizador O rentar mi local Si yo no Yo no creo En ese tipo de cosas Porque ya se ha visto En Canadá Donde parejas gay Este Demandaron a la iglesia Católica Por discriminación Porque Separaron la fecha Para casarse En su iglesia católica Con un pastor Perdón Con un padre ¿No? Un sacerdote Y cuando el sacerdote Se da cuenta Que era un matrimonio gay Pues no O sea la iglesia católica Está en contra de todo eso También Entonces De hecho Le dieron dinero Para devolverle Las invitaciones O sea porque ellos Ya habían hecho las invitaciones Habían preso Y un gasto Entonces la iglesia católica Le da Ese Ese dinero Para 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 que ¿Cómo es? Para enmendar ese gasto Que imprima nuevas invitaciones Con un nuevo lugar Y como quiera la pareja Termina demandando La iglesia católica Entonces se me hace Por esa parte No se me hace justo tampoco Porque si yo no creo en eso Tú no puedes Yo creo ¿No? En mi criterio también No creo que tú me debas Obligar a mí A participar O aplaudirte O no sé O a darte más mérito Por eso Que es lo que yo veo También En lo que pasa En el feminismo Cuando vemos Esta fémina Saliendo a río Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Hay un movimiento Feminista Grandísimo Que dice No que la paga igual Ya existe señores Hay leyes Desde el año 60 Que eso yo me lo estudié De hecho me lo tuve que estudiar Cuando estaba estudiando Administración De las leyes De la igualdad Y todo eso Existe ya Hay leyes en este país Muy fuertes En contra de Que pasa Si, si pasa Hay casos De hecho Tuve que ser Una Como es Trabajo De eso De decir los casos Que han habido De De discriminación Por género Este Y hay un caso En Tampa Muy sonado Donde una mujer En un banco Le dan el puesto El tipo renuncia Le dan su puesto Y cuando ella Agarra el puesto No le dan La misma compensación Que tenía El hombre anterior Y cuando ella pide El aumento La echan Entonces demandó Y pasó Pero demandó Y creo que La tuvieron que Remunerar Como con 5 millones De dólares O sea Al final La corte falló A favor de ella Y le dieron O sea Que las leyes existen Entonces Yo lo que no quiero Es O sea La igualdad Esa es igualdad Tú y yo Somos iguales Esa es la igualdad No de que ahora Porque soy mujer Entonces me tienen Que dar prioridad No vamos a emplearte A ti primero Que es lo que está pasando Mucho ahorita En mi industria En la aviación Ahorita mismo Si tú eres mujer Te emplean primero Que a cualquier hombre Así No tengas ni la experiencia Ni los méritos Ni las horas de vuelo Ni de que un hombre Pero porque eres mujer Y porque hay que llenar la cuota Este Vamos a A emplear mujeres Y está pasando ahorita En la industria De la aviación A todos los días pasa Yo veo mujeres En posiciones Que cuando tú le preguntas Bueno ¿Pero cuántas horas Tu vuelo tú tienes? Tienes muchas Menos horas de vuelo Que yo Y mucha menos experiencia Que yo Pero a ellas Si le dieron el puesto Porque evidentemente Hay que llenar la cuota De tener tantas mujeres Ahora Si no existieran Esa También está la otra moneda Si no existiera Ese tipo de leyes Estuvieran empleando mujeres Estuvieran llenando cuota Entonces Sí, ese es el problema Yo creo que Están haciendo eso Un poco para Después dejarlo A la casualidad Pero por el momento Tratar de Con derechos impositivos Equiparar un poco Las cosas Oye, voy a seguir llamando Está bien, perfecto Un saludo Un abrazo hermano Ah, mira Una preguntita rapidísimo Que te lo estaba preguntando Se puede saber Si no se puede saber Pues me dime No se puede saber ¿Quién fue la organización Que ya confirmó De que se iba a participar? El día 10 El día 10 Lo vamos a decir Para no estar creando Expectativas Porque en este momento Lo que estamos Es pidiéndole Un grupo de información Cuál es el programa De su organización Sus estatutos Sus líderes O sea Datos que nos hacen falta Para saber Que en efecto Estamos hablando De una organización Que cumple las cosas Que dice la convocatoria Ok Pero Nos parece De momento Una excelente noticia Y Vamos a ver Qué pasa con esto El día 10 Ahí te lo cuento Perfecto Pues nada Dejen de tolerar Y amen más Que es lo que hace falta Mucho amor Dejenla tolerar Gracias hermano Dale un abrazo Nos vemos A ver Vamos a llamar A una Última persona Que quiera Dar su criterio En la noche de hoy Recuerden que el tema Que precisamente Es el matrimonio gay Que ya ese tema Lo tratamos en otras directas Es bueno Malo O regular Estamos hablando De las noticias De la semana Y dentro de ella La de Esta carta Y convocatoria A una manifestación Por parte del Consejo de Iglesia de Cuba Para estar Para que Raúl Castro Y las cuatro personas Que están con él Redactando la nueva Constitución de Cuba No vayan a poner ahí El matrimonio igualitario Ese es el sentido De la De la carta Y a ver Qué les parece A ustedes Vamos a llamar A A Adrián León Ayala Adrián Tienes que cerrar Tu perfil En la computadora Y estar solo Por el teléfono No tienes La camarita Activada A ver Fidel García Roldán Que hace rato Me estaban diciendo Fidel Lo mejor era Este Fidel Vamos a ver Buenas noches ¿Cómo estás Fidel? Quiero Bien Gracias Quiero hacerte Cuatro preguntas Te dejé de último Ahí Pero viene Con bastante Contenido Y qué bueno La primera Bueno Cuando te haga las cuatro Me la responde Déjame entonces Coger Y qué anotar No puede ser una a una A mí me gustaba una a una Pero si quieres las cuatro No No Anota La primera La primera es De dónde tú sacas Tanto dinero Para viajar aquí En los Estados Unidos Y hacer esa campaña ¿Quién te está financiando? Buena pregunta La segunda es ¿Por qué el régimen De La Habana No te encarceló Cuando te enfrentaste A Ricardo Lacón de Quesada Siendo tú Un soldado De la UCI Ok Dale La tercera es ¿Por qué tú viajas Con tanta facilidad Entra y sale de Cuba Y no te No te suspenden La salida Y la última Raúl Rivero Fue poeta O es poeta Escritor Y ayudante personal De Nicolás Guillén Fue ayudante personal De Nicolás Guillén ¿Por qué encarcelan A Raúl Rivero Y lo condenan De traición a la patria? ¿Por qué a ti No te condenan De traición a la patria? ¿Puedes responder eso? Cómo no Un placer Déjame Terminar Rivero Ok Cómo no maestro Primero Muy agradecido De que participes En nuestra En esta directa Que pretende Humildemente Así Que personas Como tú Puedan Aportar Sus ideas Sobre todo Pero también Sus preguntas Sus dudas Así que te doy Las gracias Por todas Estas preguntas Lo primero El tema Del dinero Para los viajes Dentro de los Estados Unidos Si ¿Quién te está financiando? ¿Quién te está financiando? Ya tengo la pregunta Aquí Escrito Ya O sea Si quieres Deja la opinión Para después Para escuchar La respuesta Bien Ok Hasta ahora Nosotros hemos hecho Siete encuentros En los Estados Unidos En todos los casos Absolutamente En todos los casos La comunidad cubana De cada una De esas ciudades Se ha organizado Para Llevarnos allí Reunirse con nosotros Para apoyar Nuestros proyectos Para Debatir En este encuentro Diferentes asuntos Que son de interés De los cubanos Que viven en esas ciudades Y para conocer De primera mano Todos los referentes A las iniciativas Que nosotros Estamos impulsando Entonces Le hemos llamado A estos encuentros Encuentros por la unidad Y por eso Es que se han hecho Y lo han financiado Los miembros De cada una De esas comunidades O sea No solamente Han financiado El evento Sino que aparte De eso Han hecho Modestas donaciones A nuestro movimiento Para que podamos Seguir adelante Con este Proyecto Así que Yo no me he pagado Ningún pasaje De hecho No podría A título personal Hacerlo Porque En efecto Estoy trabajando Y a duras penas Logro cubrir Las cuentas Normales Que todos tenemos Así que Agradezco Aprovecho Tu pregunta Para mandar Un gran abrazo Y agradecimiento A cada cubano Que ha puesto Un poquito De recursos Para que podamos Reunir A la comunidad Cubana En cada una De estas ciudades Pregunta Número dos ¿Por qué ¿Por qué el régimen No te encarceló? Bueno Yo no he cumplido Condena Sancionado Por un tribunal En Cuba Como no la ha cumplido Cuesta Morúa Yohani Sánchez Considere Un mérito Que yo lucho Que yo lucho Por alcanzar Todo lo contrario A mí me gustaría Nunca más En mi vida Pisar un calabozo He estado ahí Incluso Con mi esposa Ha sido terrible Y ojalá Nunca más Tenga que pasarme Ni a mí Ni a ningún otro cubano Pero no puedo Responderte una pregunta Que habría que Hacérsela A ellos ¿Por qué no Me han metido Preso Permanentemente? Pues eso Lo pueden responder Los represores Yo realmente No se los voy a pedir No se los voy a implorar No se los voy a sugerir Ni siquiera Y creo que Todas las veces Que he estado detenido Han sido Inmensas injusticias Yo nunca debí Pisar un calabozo En Cuba Es mi opinión Ahora ¿Por qué Yo he viajado Fuera de Cuba? Bueno Debo aclarar Que he viajado Cuando he podido Y cuando me han regulado No he salido O sea Como ha viajado También muchísimo Huerta Soler Como ha viajado Muchísimo Casi todos los opositores Excepto los que tienen Una libertad condicional Desde la primavera negra Como es el caso José Daniel Ferrer Que también ha viajado Pero otras veces Le han dicho que no Ahora Te repito lo mismo Que la pregunta anterior ¿Quién decide Cuando sales Cuando entras O si tienes o no Problemas en el aeropuerto Que yo he tenido mucho Por ahí están videos De mis manifestaciones En el aeropuerto Me han quitado computadora Me han quitado todo Pero no es algo Que yo deseo Ni es algo Que yo decido O sea Yo no puedo decirle A la aduana ahora Oye Méteme preso O no me deje salir De Cuba Para yo Tener más galones O ser más importante Para algunas personas Porque A la inmensa mayoría De los cubanos Que nos siguen Lo que le interesan Son mis ideas Son mis proyectos Para Cuba Son La razón o no Que tengo A la hora de debatir O de analizar Algún tema Y ese prestigio No lo he construido A base de golpes O a base de días En la prisión Lo he construido A base de sentido común De lógica De razonamiento Que son las cosas Que a mí Más o menos Se me suelen dar Porque me ha costado Mucho sacrificio Muchos días Años lejos De mi familia Estudiando Para poder simplemente Tener la capacidad De analizar cosas Y de convocar De unir De convencer A aquellos A tantos cubanos Como me sea posible De que es mejor Un sistema distinto Para Cuba Eso es lo que yo Modestamente Intento hacer Y he sido Víctima De demasiada represión Para mi gusto Me gustaría No haber sido Reprimido nunca Pero bueno No sé por qué No me han encarcelado más Ahora Lo de Raúl Rivero He escuchado Hablando Hablar De Raúl Rivero No soy Un conocedor Muy profundo De la vida De este cubano Que parece Un gran cubano Por lo que he oído Pero bueno No te podría decir Mucho más que eso Porque la verdad Es que cuando yo sé Algo Digo Lo sé Y cuando no lo sé Pues digo Que no lo sé Conozco mucho De la censura A intelectuales En el país Desde el Exama Lima Y mucho antes El Grupo Orígenes Desde Bueno Reinaldo Arenas Y tantas cosas Tristes que han pasado El Quinquenio Gris Y precisamente Lucho por establecer Un sistema democrático En Cuba Donde eso no No sucede Pero bueno Es muy lamentable Lo que sucedió Con Raúl Rivero Y con muchos otros Algo que Y yo estoy Totalmente En contra Como es obvio Bueno Esa es mi Mi modesta respuesta A las cuatro preguntas Bien Ahora Mira El problema es Hay una situación aquí En esto Que yo te estoy diciendo El régimen De La Habana No tolera No perdona A miembros Que hayan sido Militantes de la juventud Como lo fuiste tú ¿No? Y fuiste un fiel Seguidor De De Fidel Castro Y de su política Porque yo te he visto En los videos Cuando tú estabas En la UCI Que tú decías Dentro del socialismo Todo Fuera del socialismo Nada Ahí están tus videos En Youtube Que yo no estoy hablando Ningún tipo de mentiras No los he publicado Entonces tú eres Lo he publicado yo Correcto Tú eres Tú eres Tú fuiste O eres Supuestamente Un fiel defensor Del régimen totalitario De La Habana Entonces Te enfrentaste públicamente O sea Ese video Yo no sé Cómo se filtró Y salió A la publicidad Quiere decir Que a Giovanni Sánchez La censuraron Por muchos años Viajar al exterior Después que tú saliste A la palestra pública Que saliste así De momento Y fuiste Para arriba Y empezaste a viajar Libremente Sin ningún tipo De obstáculo Supuestamente Oponiéndote al régimen Porque te estás Oponiendo Al régimen Tú quieres Supuestamente Quieres cambiar El régimen De La Habana ¿No? Quieres cambiar Al gobierno Pienso yo No entiendo Por qué tú tienes Esa facilidad De viajar Libremente Cuando hay otras Personas Que no tienen Ningún tipo De restricción O sanciones Dentro de la isla Como Iliana Hernández Creo que era De tu movimiento Que se fue No la dejan Venir aquí A los Estados Unidos De visita A exponer su Visita A lo que ella Quiera venir aquí Me parece muy mal Me parece pésimo Que no dejen salir Iliana Hernández Me parece pésimo Que no dejen salir A tantos miembros Del movimiento Que los tienen regulados Por ejemplo Mira Escúchame Un momentito Para terminar la idea De parte y parte Yo entendí Tu cuestión Con los viajes Pero fíjate Nosotros tenemos La situación En este momento Que hay más de 10 miembros De nuestro movimiento Que están regulados O sea que Igual que Iliana Por ejemplo El hermano de Joana Colombien Que es miembro Del movimiento Ya lleva Como 4 intentos De poder salir Por un aeropuerto De Cuba Y está regulado El coordinador Nacional cubano Osvaldo Borges Bichot Que es miembro De nuestro movimiento Contapropista Un joven excelente Lleva 4 intentos Igual Y está regulado Fíjate Uno de Iliana Cuatro de Osvaldo Que es miembro Del movimiento Entonces Como te repito Ellos usan mucho Yo estuve regulado Un montón de veces Joana estuvo regulada Un montón de veces Y a veces de momento Al quinto intento Podía salir Entonces A mi juicio Esto es un elemento Que ellos también usan Para crear Ese tipo de dudas ¿Por qué este puede? ¿Por qué este no puede? Al final es una malosada En ellos Que son los que te dicen Sí o no Yo estoy totalmente En contra De que A ningún cubano Se le impida Salir de Cuba Pero yo no puedo Razonar por la lógica Que razonan ellos No sé realmente Por qué a veces Dicen sí Y a veces Dicen no Por ejemplo La propia Berta Soler Berta Soler De la nueva reforma migratoria Joana y yo salimos Al mismo tiempo Ok Perfecto Después que tú saliste Después que tú hablaste Le hablaste a Ricardo Alcón de Quesada Fue que Que liberaron A que Fue cinco años después Sí Ok Perfecto Ahora bien Bueno Oye Hay muchas personas Que creen Que esa intervención De cierta manera Despertó Un debate público nacional Que ayudó A que se hiciera presión Sobre todas esas cosas Porque yo lo dije Ahí en la UCI Pero después de mí Lo dijeron los muchachos En el ISAR Hicieron una manifestación Después en la Universidad De Santiago Lo dijo cada persona En los centros de trabajo En los hospitales En muchos lados Y lo que algunos Me atribuyen Es haber despertado Un debate nacional Déjame terminar la idea No quiero No quiero No quiero faltarte respeto Ni que tú me lo faltes a mí No Porque Fidel Castro Fidel Castro Cuando le hizo una pregunta Él se iba Para todos los lugares Y nunca dejaba terminar No, pero aquí sí Aquí no puedes terminar Dale Mira Yo estoy de acuerdo En que los músicos La cultura No la mezclen Con política Pero Da la La casualidad Que gente de zona Está en Cuba Y hizo política Ahí con Miguel Díaz Canel ¿No? Eso que tú conoces Que tú lo viste Y lo ha visto El mundo entero Entonces cuando vienen Acá los Estados Unidos Esos músicos Que le hacen una entrevista Y le preguntan ¿Cómo está Cuba? Etcétera Ellos dicen No, yo no Yo no vine aquí A hablar de política Yo no me meto en política Yo lo que vengo a cantar Entonces Eres igual Esos viajes culturales Que hoy existen Entre Cuba y Estados Unidos ¿Verdad? Totalmente Ahora La otra Yo no sé ¿Por qué no dejan Ir dentro de Cuba A cantar? Por ejemplo Cantantes del exilio Como Willy Chirino Como Gloria Como Albita Me parece Me parece terrible Y bueno Por eso es que aquello Es una dictadura Y por eso es que Estamos aquí Nosotros Yo ahora mismo Debería estar tal vez Estudiando inglés Descansando ¿Tú no crees que sea tiempo De que el gobierno norteamericano ¿Tú no crees que sea tiempo De que el gobierno norteamericano Haga una excepción En la regla de la democracia Y no deje pasar A nadie De esos individuos Que vienen aquí A buscar dólares Para alimentar A Raúl Castro A su arca de Raúl Castro Para reprimir Al pueblo de Cuba Reprimir a las damas de blanco Reprimir a los opositores A los activistas De derechos humanos El régimen deja salir El que le da la gana Este sí Aquel no Yo le pido Al gobierno norteamericano Encarecidamente Que haga una excepción En la regla De la democracia Y impida Todas esas cosas De una vez y por siempre Otra cosa Que tú Criticaste a Donald Trump Cuando Donald Trump Está defendiendo A sus nacionales Que están siendo atacados En Cuba Por el régimen O no sé por quién Porque el régimen Debe conocer eso Cuando atacaron A 26 funcionarios Norteamericanos En la embajada De Cuba Entonces El gobierno norteamericano No puede permitir Que su funcionario O su ciudadano Norteamericano Lo ataque Un régimen Como cualquier persona Y tú Criticaste Al gobierno De Estados Unidos A Donald Trump En este caso De que por qué Había cerrado La embajada No Tú tenías que haber ido A la embajada A la embajada cubana Y verte Y ver criticado A Raúl Castro Que por qué No aclara La situación De los ataques Sónicos A esos 26 Funcionarios Norteamericanos Es lo que te quería decir Un saludo Buenas noches Pero no vas A escuchar La respuesta Bueno A ver dale Mira Sobre el tema De los ataques Sónicos Evidentemente El presidente Donald Trump Hace lo que Él entiende Que es mejor Para los ciudadanos Americanos Que son los ciudadanos Que él representa Yo en lo personal No represento A los ciudadanos Norteamericanos Yo intento Representar A los ciudadanos Cubanos Y para los ciudadanos Cubanos La manera En la que se ha manejado Esta situación Ha traído Muchísimos problemas Una manera En la que yo puedo estar De acuerdo O no Y de hecho En buena parte No lo estoy Primero porque Dejaron en Cuba A un grupo De funcionarios Un grupo pequeño Pero si tú estás Convencido De que esos funcionarios Están siendo atacados En Cuba Me parece una irresponsabilidad Dejar a ese grupo Pequeño de funcionarios Pero aparte de eso Atender allí A Silvio Rodríguez Atender allí A Mariela Castro Sin embargo La inmensa mayoría De los cubanos Que necesitan Hacer un trámite En esa embajada Están teniendo Que desangrar A la familia Yendo a Colombia A Guyana A muchos lugares Donde la inteligencia Cubana También tiene presencia Y pudieran utilizar Un arma sónica En cualquier lugar Del mundo Sin embargo Al parecer A mi juicio Esto está destinado A enrarecer Muchísimo Y a encarecer Y a joder A la mayor cantidad De cubanos posible Y como yo intento Representar a los cubanos Estoy Como mismo entiendo Que Donald Trump Tenga un discurso En defensa De sus ciudadanos Yo lo que hice Fue alzar mi voz En defensa De los cubanos Porque a veces Las personas Que viven mucho tiempo En los Estados Unidos Como por ejemplo Cuando se hablaba De los vuelos Las personas Decían que bueno Hay que cuidar mucho La seguridad De los ciudadanos Norteamericanos Y ninguno Hablaba de la seguridad Del ciudadano cubano Y el ciudadano cubano A mi juicio No es inferior No es una mierda Ni el ciudadano americano Es mejor que el cubano Y como mismo Los americanos Tienen un presidente Que los defiende El pueblo de Cuba Y los ciudadanos cubanos Necesitan Ya que su propio gobierno No lo hace Que los líderes De una oposición Seria y comprometida Con lo que sufre Nuestro pueblo Si los defiendan Ante el gobierno Injusto de Cuba Y ante cualquier injusticia Que le haga daño En cualquier parte Del mundo Así que lo único Que intento yo Cuando le echo una crítica A Donald Trump Que no solo se la he hecho yo Se la han hecho Trillones de personas En el mundo De los Estados Unidos Y en todos lados Cuando lo he tenido Que halagar También lo he hecho Porque hay cosas En las que yo estoy De acuerdo Sobre todo En la política Doméstica Económica Y demás Hay muchas cosas Que me parecen Bien hechas Por Donald Trump Pero cuando hay algo Que a mí me parece Que puede afectar A miles de cubanos Yo también lo digo Y creo que esa es La democracia Y ese es mi deber Yo no soy Del equipo de trabajo De Donald Trump Yo soy De un equipo de trabajo Que aspira A hacer Todo el bien posible Por todos los cubanos Posibles Entonces Por eso Es que yo hice Ahora bien Mira Mira Ahora bien Mira El pueblo de Cuba Estoy generalizando Debe de agradecerle Al gobierno norteamericano Que siempre Le ha dado refugio Ok A todos los cubanos Y ha salvado Vida de cubanos Cientos de miles Millones de cubanos Que están hoy Exiliados aquí En los Estados Unidos De Norteamérica Hay que agradecerle Eso Lo alimenta Le da Le da todo Todo Se lo da todo Entonces El gobierno norteamericano Es un gobierno noble Que durante 60 años El régimen De la Habana Son antiamericanos Entiendes Si en vez Habieran sido Los ataques Esónico eso En Cuba Hubiese sido aquí En Estados Unidos A 24 funcionarios cubanos ¿Quién oye al régimen? ¿Quién lo frena? ¿Eh? Ah Pero como fueron funcionarios No Yo tengo más Yo tengo más 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 información De cuando yo vivía en Cuba Cómo agredían A los funcionarios norteamericanos A Keisu Le tiraban porquería O sea Mierda Perdóname la palabra A la residencia Le ponían cosas Horribles A la gente De la seguridad De Estado Entonces no respetaban A los funcionarios norteamericanos Porque Bueno me parece Estoy seguro Me parece horrible Estoy totalmente Contra De cualquier violación A las convenciones de Ginebra Contra cualquier diplomático Y lo que yo creo Que el gobierno de Estados Unidos Debe actuar De forma Ya es hora Ya es hora De que el pueblo cubano Responda Responda A la tiranía de Castro Yo salí a las calles A mí me encarcelaron Por salir a las calles Yo organicé A un pueblo No lo estoy diciendo Por decirlo Si no Vale decirlo ahora Yo salí a las calles ¿Me entiendes? El pueblo de Cuba Tiene que reclamar Lo que es de ellos En las calles Y te voy a decir una cosa Y es ser ávila Tú me perdonas Tú no me representas a mí Como cubano que soy yo Me parece bien Ni hoy ni mañana Si tú saldieras De presidente En Cuba Yo sería un opositor A tu persona Opositora Y te hacía campaña Para que tú no llegues Nunca a la presidencia Porque yo estoy Más que convencido Que tú eres un agente De la seguridad del Estado ¿Comprende? Y yo sé Quien te recibió Aquí en Virginia Y quien te está dando Refugio aquí en Virginia Yo conozco todo eso Así Pues tú estás en Ritmo Virginia Que no es cuento Porque es público De hecho En la casa Que yo me quedé Cuando llegué Que se lo agradezco mucho Se han quedado Más de 30 familias Cubanas Que Hay personas tan buenas En el mundo Que lo han ido a buscar Ahí a los refugios En La Mancha Tú sabes dónde es, ¿no? Allí donde mandan A los refugiados cubanos La familia que me acogió Ha ido allí a La Mancha Antes de conocerme a mí Y a familias Con tres y cuatro niños Se lo ha llevado Para su casa Porque Qué bueno que existan En el mundo cubanos Como ellos Y no por ninguna Cuestión política Sino porque Así somos los cubanos A mí solamente No me han acogido En Virginia En cada lugar del mundo Donde yo he puesto un pie He encontrado Una buena familia cubana Que me ha dado Un plato de comida Me ha dado un cuarto Donde dormir Y me parece Y me parece algo De lo que estaré agradecido Toda Toda mi vida Yo quiero decirte Fidel Que yo respeto Mucho tu criterio Y el sistema Me ha puesto súper feliz De haber conversado De haber conversado contigo Porque esto Esto es lo extraño La gente suele conversar Otra La gente suele conversar Como piensa igual Pero Otro error Otro error Otro error tuyo Que tú no tienes información Escucha Tú no tienes información Tú dijiste en una directa Que yo te diré Que el único movimiento Que había hecho elecciones Era Somos Más Mira Te voy a citar uno solo El Movimiento Cristiano Liberación Cuando el régimen asesinó A Osvaldo Payá Sardiña La dirección del Movimiento Cristiano Liberación Se reunió E hizo unas elecciones Libres y democráticas Y eligieron al doctor Carde Que hoy se encuentra Encarcelado En la prisión Cubací De Holguín Pero a ver Hay una parte que no entendí La dirección del movimiento Se reunió Y hizo elecciones O votaron cada uno De sus miembros No Se reunieron Para hacer las elecciones Dentro de Cuba En todas las provincias Para sacar Al líder nacional Que se quedó Yo tengo muchos amigos En el Movimiento Cristiano Liberación Y me llevo muy bien Con todos ellos Y respeto Sus métodos Igual que el de Cualquier organización Yo realmente Siempre hablo muy bien De la mía Porque es lo que me toca Es lo que amo Es lo que hacemos A cada cual No puede decir Que el único movimiento Que ha hecho elecciones Somos más Porque Cuba Independiente y democrática Hace elecciones Cada cuatro años Creo que Para ponerse Ah bueno Me parece muy bien Bueno yo me refería A las elecciones Yo llevo Diez años Más o menos En esto Y elecciones Con observación Internacional Con observación De terceros Con una convocatoria A postularse El que quisiera Con Con todos Los rigores De una elección Democrática Que estuvo publicado En todas partes En las plataformas Y se entera A todo el mundo La verdad No he conocido Mucho Pero Lo que me Me aporta Lo que tú me estás diciendo Es una gran alegría Me parece genial Así yo creo que debe funcionar Todo el mundo Así que Súper bueno Me están llamando ahora ¿Qué pasó? Que de Cuba Me están llamando Me están molestando Gente que yo ni conozco ¿De Cuba? Ah bueno Imagina tú Cógele a ver Quién es Bueno maestro Entonces Si no te queda algo Por ahí Ha sido un gustazo tremendo No ya Todo está Muchísimas gracias Tú 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 Entablar el mejor debate que puedan con las personas que piensen distinto respecto a cualquier tema, a la política, al aborto, al matrimonio LGBT, a los derechos humanos, a lo que sea. Los cubanos necesitamos eso, derribar el muro entre nosotros, que nos han impuesto por más de 60 años. Conocernos, conversar. Y yo creo que uno se siente mejor después que, digamos, saca eso que tiene adentro. Así que qué bueno haber conocido a Fidel. Si William Eliezer están haciendo publicidad contigo, pero está bien, está bueno. Gracias a conocer. Abajo Fidel dice. No, no, a mí me encanta, la verdad que sí. Mira, a mí me criaron mis abuelos esencialmente. Y yo reconozco cómo es la manera de pensar, sobre todo de las personas mayores, su fidelidad a sus ideas, su intransigencia en algunas cosas. Y los jóvenes tenemos que tratar de ser lo más paciente posible. Como Fidel, en Cuba, y tal vez con un pensamiento al contrario del de él, hay 4 o 5 millones de cubanos. Y hay que saber entenderlo y funcionar con ellos como parte de la nación cubana y salir adelante con todos. Así que este ejercicio debe ser regla y no excepción. Un abrazo de a todos. Nos vemos en la próxima.